Bienvenidos al Quinto Grande. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande, lunes 16 de septiembre, son las 9.05 y aquí comienza una semana que va a ser bastante intensa, en principio si todo va bien. Tenemos mañana ya el primer partido de Champions, Real Madrid-Stuttgart, venimos de la resaca del fin de semana con la Liga. Esta semana también juega el Real Madrid femenino, la Women's Champions League, la fase previa y al menos en este partido de ida en Lisboa, como me pilla la primera parte en directo porque es a las 5, el directo del jueves, pues haré si todo va bien ese partido también. Y luego el sábado Real Madrid-Español en el Bernabéu, con lo cual tenemos tres partidos esta semana, Champions, Women's Champions y Liga. Aparte de todos los directos de siempre, habituales, aquí en El Quinto Grande. En una semana que empieza, ya digo, yéndose la Liga y viniendo la Champions. Así que bienvenidos a El Quinto Grande enseguida, estoy contigo Don Callistón. A ver si subimos la moral. El Madrid jugó mal, sí, ganamos. Yo, el partido Anoeta, había que sacarlo como sea. A partir de ahora tres partidos en el Bernabéu, que para mí va a cambiar la tendencia. Pero, pero, lo veremos a partir de mañana. Tampoco me voy a adelantar. Lo iremos viendo, lo iremos hablando, lo iremos comentando aquí con todos vosotros. Y Don Callistón, que son los dos goles, ¿no? Mbappé, muchas gracias, hombre. Mbappé y Vinicius de Peralti. Muchas gracias, ¿eh? Así empezamos la semana con las dos suscripciones del señor Callistón. Muchas gracias, Don Callistón. Y enhorabuena a quién ha sido, quién han sido los premiados. Ha sido Daganzo y el señor Octavi43. Enhorabuena. Vamos ahí. Venga. Muchas gracias, Don Callistón. Y antes de poner la sintonía, solamente quiero decir que ayer el partido del Barcelona contra el Girona, a mí, cuando el Real Madrid está entrando en la temporada, hemos ganado cuatro partidos y hemos empatado dos. Es verdad que el juego no está siendo bueno. Hay que decir, y no es de excusa, pero es una realidad y hay que decirlo todo, ¿no? O sea, se puede decir que jugamos mal, que lo que queráis. Sí, es normal. Pero que se lesione Brahim tres meses, cuando era el que estaba jugando mejor, pues excusas no son, son realidades. Que se lesione Bellingham, Camavinga, Chuamení... Hombre, yo qué sé. Yo creo que hay que decirlo todo. Al igual están todos y jugamos mal igualmente. Yo no digo que no, pero el Barcelona no se les lesiona a nadie. Y no le deseo que se les lesione a nadie, ¿eh? Valga la redundancia. Pero oye, el jugador que está jugando mejor, el jugador que le está dando dinamismo al equipo, al menos el sábado en Anoeta, de repente se lesiona y son tres meses y dices... Pues mucha suerte de momento tampoco estamos teniendo. Pero bueno, dicho esto, cuatro victorias, dos empates, los números... El juego es malo, los números no tanto. Ahora empieza la Champions y veremos a ver con partidos más juntos si nos va mejor o no. Lo iremos viendo, venga, a sintonía. Comenzamos. El quinto grado. El quinto grado. El quinto grado. Bien, hoy tendremos directo esta mañana de 9 a 12. A las 10 y media viene Purri a la tertulia. ...llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al quinto grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Bienvenidos al quinto grado. Ahora sí. Muchas gracias, Don Vermailen, por esta suscripción. Nivel 1 durante 12 meses ya. Muchísimas gracias. Vamos ahí. Luego te pongo el VIP. Muchas gracias. Bien. Bueno, voy a saludar tranquilamente al chat. Lo que decía, muchas gracias a Vermailen y lo que estaba comentando. A las 10 y media vendrá Purri. Por la tarde puntuaremos a los jugadores. Hay poco que puntuar, pero se puntúan ya, bueno, Mbappé, Valverde, Courtois. En fin, puntuaremos a todos y haremos la alineación. No abriré Discord tampoco porque esta tarde será un poco juntar las puntuaciones. La rueda de prensa de Ancelotti y la de un jugador creo que va a ser esta mañana y también la pondremos por la tarde. Será todo un poco comprimido en las dos horas de programa, con lo cual Discord ya lo abriré tranquilamente cuando haya más espacio. Pero bueno, no os preocupéis que lo abriré. Solo que hoy se ha juntado puntuaciones con alineación porque ya jugamos mañana de nuevo. Cuando toca el martes es como todo muy junto. En fin, saludos a todo el mundo. Franchu, buenos días. Ana, muy buenos días. Rubén Pagán, ¿qué tal? Buenos días. Mónica, buenos días. Josanqui, ¿qué tal? Buenos días. Don Quinto, ¿otro partido para olvidar? Sí, olvidar. Con los tres puntos, pero sí, para olvidar. Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Buenos días. Nano, ¿qué tal? Lolillo, muy buenos días. Regadera, buenos días. Transferlover, hola, hola. Buenos días. Octavi, Lucitilla, muy buenos días. Buenos días. Pajarín, ¿cómo estás? Juanpe, bienvenido. Lechuguino, buenos días. A ver, que no me dejé a nadie. Matracó, muy buenos días. Nagro, buenos días. Doblete del femenino y masculino a seguir sumando. Vamos a ver, Jabilongo, buenos días. Alex, ¿cómo estás? Calliston, buenos días y muchísimas gracias por las dos suscripciones regaladas. Los descansos de los jugadores están ganando a base de lesiones, dice Nano. Los calendarios están saturados. Al final yo creo que también tienen que ver, no lo sé. Hay gente que dice que al igual Pintus les está dando mucha caña. Yo eso no lo sé. Que llevan muchos partidos en sus botas. Eso es una realidad. En fin. Osquitar, buenos días, dice Mónica. Pasando dos días del partido, pienso que no jugamos a nada y que Ancelotti dijo que había encontrado el problema. Debe ser que la solución aún no. No me gusta nada lo que está pasando. Bueno, yo no es por excusar a Ancelotti, pero hubiese encontrado o no el problema, la alineación de Anoeta tampoco daba como para florituras, al menos en mi opinión. O sea, el centro del campo era el que era. Y no es de excusa, ¿eh? Simplemente yo, el partido Anoeta, no me esperaba gran cosa. Es verdad que si luego va rodado y gana 0-3, genial. Que el equipo está jugando mal o pésimo, como dice Pajarin, cada uno que lo valore como le dé la gana. Yo estos tres partidos en el Bernabéu, a mí me van a servir para ver si estamos en la debacle absoluta, como muchos pensáis, y en el pesimismo extremo, o realmente se empieza a ver luz. Lo veremos. Al final lo vamos a ver, no os preocupéis, eso es seguro, ¿no? Dice Javi Longo, la maquinaria antimadridista está en marcha para desprestigiar a Vini por el Balón de Oro y el Madrid por cada una de sus victorias. Da igual si son buenas o malas. A la Madrid siempre, dice por aquí Javi Longo. Por cierto, ahora iré con el podcast que hicimos ayer, también con las portadas y los tres vídeos que suelo grabar para redes sociales con el tema de los conciertos, que ya hablé un poco, va a ser rápido, y dos relacionados con el tema de los penaltis. Va a ser rápido, pero quiero dejar clara mi opinión en este lunes, aunque ya está más pasado el partido, pero quiero decir un par de cosas que las voy a decir a continuación. Papafritas, ¿qué tal? Daganzo, ¿qué tal? Marmolista, buenos días. Javi, Salinas, buenos días. Ancelotti se mostró satisfecho con Ardago. Le dice por aquí Rubén que jugar como centrompista le abre más posibilidades a él y al equipo. Ahora pondremos también la rueda de prensa de Ancelotti y declaraciones solo está la Mbappé, pero la voy a poner del otro día. Vinicius y Mbappé y a los santis que les den. Dice Calliston, buenos días, Joselwein. Si me dejo a alguien me lo decís, porque es que ahora han cambiado el chat. Se ven las letras mucho más pequeñas y das un golpe al ratón y se pasan tres mensajes. Antes eran como más grandes. Han cambiado un poquillo esto. Al menos a mí me lo han cambiado. Buenos días, Saez. Esteban, ¿cómo estamos? Bienvenido. A ver, vamos a ver, sigo por aquí. El boss, buenos días. Bajarín dice que el juego no es malo, que es pésimo, que no hay ningún plan. Buenas tardes, Bermaylen. Bermaylen, ya soy big, correcto. Luego lo pongo, ¿eh? Ahora en un rato lo pongo, don Bermaylen. Ahora cuando puedan un segundo, o si no, antes del directo de la tarde. Buenos días, perdón los nervios, dice Bermaylen. No entiendo cómo no se trabaja la presión. Llevamos años presionando. Pena, no. Con penetrados, dice Tapux. Macalex, Lois, ¿cómo está? Bienvenido. Mis cinco puntos al palo, dice Pajarín. Dice Transelobre, a lo las ocasiones que tuvo la Real el sábado, las tiene el Stuttgart. Te digo yo que no falla el Stuttgart. No es que sea Brasil de 70, pero tiene el delantero de Alemania, que no es mal delantero. Según me han dicho, es un gran centrocampista. ¿Cómo se llama? Atiller. Y otro delantero que se llamó Demirovic, o algo así. Yo solo digo que como el Stuttgart le dé por ponerse por ante el Bernabéu, habrá un run-run. Bueno, el pesimismo veo que inunda este chat. Bien, me parece bien. Yo no pienso en que se adelante nadie. Pienso que el Madrid va a ganar al Stuttgart. Y a partir de ahí, si pierde, ya lo comentaremos. Yo, perdonadme, sé que el Madrid está jugando mal, o que está jugando pésimo, o que no está jugando a nada. Me parece muy bien. Pero yo creo que al Stuttgart le vamos a ganar. Y, lógicamente, estoy de acuerdo con Transellover, que si el Madrid regala esos goles... Mira, yo vi ayer al Barça contra el Girona. Mira, estuve viéndolo. Y el Girona le regaló lo más grande. Yo no le quito mérito al Barcelona, pero si un jugador del Girona sale con el balón y se lo regala, es más fácil marcar gol, ¿no? Y el Madrid hizo eso también con la Real. Le regalamos tres goles y la Real no fue capaz de marcarlos. Si regalamos tres goles al Stuttgart o a otro, ¿los meterán? Lógicamente. O sea, que al final, si vas haciendo regalos por la vida, habrá algún equipo que lo aproveche. Porque no puedes ir regalando esos balones que regalamos. Estoy de acuerdo. Esa es la verdad. Pero eso también pasaba en otros años. Recuerdo el año pasado que éramos muy de regalar el primer gol. Si recordáis los partidos de la temporada pasada, el inicio, empezábamos perdiendo 0-1 en el minuto 4-5 cada partido. No lo quiero comparar con la temporada pasada. La temporada pasada fue la pasada y esta es esta. Pero recuerdo perfectamente empezar los partidos regalo. Cuando regalas, al final, el equipo rival puede decir gracias por el regalo, para adentro. Y nos salvaron los palos. Sí. También tengo que decir que, para mí, bajo mi punto de vista, por mucho que los palos digan el Madrid mereció perder, no estoy de acuerdo. Tampoco. El Madrid jugó mal, pésimo, lo que queráis. Bien. El Madrid mereció perder, para mí no. Porque también tuvo tres o cuatro ocasiones en Mbappé clarísimas. Que la salvó Ramiro. Un cabezazo de Militao, que se la encuentra Ramiro en la saca. Un par de disparos de Mbappé muy buenos. Una de Mbappé, que es el típico gol que él suele marcar, recortando. No le cogió el efecto. Y luego los dos penaltis. Con lo cual, los tres palos de la Real están muy bien. Pero que tenga puntería. Es un poco como el Madrid. Si rematas al muñeco, que somos muy de rematar al muñeco, pues cuando rematas al muñeco, se la para el portero. Pues sí. Pues lo mismo para la Real. Nosotros le regalamos tres goles y no quisieron marcarlos. Pues yo tampoco tengo la culpa de que le den al palo. Que acierten, ¿no? Cuando el Real Madrid da tres palos, nos cagamos en la leche. Pues esta vez le tocó a la Real. Lo que está claro es que los penaltis eran penaltis. Buen día, talsear, ¿cómo estamos? Ya estamos con la rebaja. Nada más entrar es lo primero que escucho. Vaya, ¿cómo rebajas? Vea. Si lo primero que he dicho, buenos días, por cierto, es que esta semana es intensa, que va a haber tres partidos, entre ellos el del femenino. Poca rebaja va a haber. Poca rebaja va a haber. Habiendo tres partidos, todos los directos, voy a madridismo al día, dos podcasts con el de hoy tres. O sea, es una semana que de rebajas tiene poca, ¿eh? Esta semana de rebajas, en principio, y toco madera, porque nunca sabes lo que puede pasar en la vida. Desde hace dos lunes yo ya voy con miedo, o sea que toco madera. Y que lo peor sea discutir del juego del Madrid, ¿sabes? Dice Bermel Aarón, yo no me considero hater de Ancelotti, pero estoy empezando a pensar cuántos partidos necesita para hacer jugar a un equipo de las mejores plantillas del mundo. Bien, yo tampoco soy hater de Ancelotti, pero, o sea, ni fan ni hater, pero las circunstancias, la mejor plantilla del mundo, o que decís vosotros que es la mejor plantilla del mundo, yo eso no lo sé. Yo me parece una plant... No sé, la mejor plantilla de la historia del Madrid. Yo nunca he pensado que sea la mejor plantilla de la historia del Madrid. Ni sé si es la mejor plantilla del mundo, la verdad. Me parece bien quien lo piense. No sé, cuando tienes 5 o 6 lesionados en el centro del campo, hacerlo jugar bien, al igual también es más difícil. Y no es como excusa con Ancelotti, al igual tiene a Bellingham, tiene a Camavenga, y tiene a todos y jugamos mal igualmente. Cuidado, ¿eh? Pero yo con Modric, Valverde y Arda, y Brahim, era un centro del campo de circunstancias que yo de verdad os lo digo. No me imaginaba el mejor partido del mundo. Es verdad que, hombre, tampoco me imaginaba el peor. Simplemente digo eso. A ver, ahora Bellingham va a volver. A ver, Camavenga ya le queda menos. Lo malo lo de Brahim, que me parece que es uno de los jugadores que estaba mejor, sin duda. Y ahora tres meses son muchos meses, ¿eh? O sea, eso es una... Es un contratiempo grande. Marlender, muy buenas. Creo que también hay declaraciones de Courtois del sábado. A ver si las encuentro, Marlender. Sí, creo que sí. En la web del Madrid no las he visto. Si las encuentro, las pongo también. El Stuttgart no es malo, ¿eh? Lo sé, Franchu, pero esto es la Champions. No me imagino un equipo de Champions malo. O sea, si no, si yo no digo que sea malo. Pero... No sé. Vale, 0-3. Perdemos seguro. No sé. Yo no digo que sea malo. Digo que hay que ganarle. Punto. Esta es la historia, ¿no? Pues, Franchu, no sé cuáles son las tonterías de Vini, la verdad. No lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Estos tres partidos en el Bernabéu pueden ayudar a hacer mucho daño porque como no carbure, habrá pitada. Josanqui, tú estás en el lado negativo, yo estoy en el lado positivo. Yo ahí ya, tú colócate donde quieras. Me parece bien, ¿eh? Yo pienso que estos tres partidos en el Bernabéu van a servir para ir para adelante. Tú piensas que si va mal, va a haber pitada. Yo me sitúo... De verdad, yo no digo que tenga razón. Yo me sitúo en el positivo. Os podéis situar en el negativo. Haced lo que queráis. A mí me parece bien. Yo espero que el Madrid mejore porque una temporada así es para cortarse las venas, dice Lucitilla. El año... Para cortármela, me las voy a cortar yo. Vaya 20 minutos llevo, ¿eh? Madre mía. Gajes del oficio. A ver si estos tres partidos en casa son un punto de inflexión con la recuperación de Yud, Chua Mení y Camavinga. Bueno, mensaje positivo. Bea, gracias. Dice, buenos días, Fran, ¿qué tal? Equipo de circunstancias con las lesiones. Lo que les ha hecho en cara es no tirar. Los que les he hecho en cara es no tirar. Es verdad que no tiramos ni para atrás, ¿eh? Ayer vi un rato de la final 12 y eran tiros a portería y menos regatitos para nada. Es que hacemos mucho regatito para nada. Mbappé fue el mejor porque Viní y Rodrigo, yo no sé si estaban jugando sinceramente. Para mí el mejor fue Mbappé también. Sin duda. De arriba sobre todo. Buena Real Madrid-Scoming, Buenagracian, ¿qué tal, Moisson? Dos de esos partidos, si no es... Si no es palo, las toca. ...te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al quinto grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Muchas gracias, señor Laudrup, por esa suscripción de nivel 1. 18 meses ya. Muchísimas gracias por la confianza, don Laudrup. Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Renovación! ¡Apeteo! 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 Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Sigo saludando, ¿eh? Mangadax, buenos días, ¿cómo estamos? Empieza mal la semana con los tres meses de Brahim, ya te digo, ya te digo. Fíjate que yo ayer al principio cuando lo escuché, escuché tres semanas y dije, resignación. Me refiero, tres semanas era una... fastidiado igual. Dice, joder, un jugador que ya se lesiona casi un mes, pero cuando leí bien llegan tres meses, digo, bueno, de dos a tres, ¿no? ¿Tres meses? ¡Uf! Tenía que haberlo cambiado antes, ¿eh? Ancelotti, yo creo. Estaba ya cojeando y para mí que tardamos un poco en cambiarlo, creo. En fin, no culpa Ancelotti de eso, pero a lo mejor es que siguió corriendo un rato más, no sé si eso fue peor todavía. En fin, ¿qué tal mi popio? La gente del Madrid realmente no está haciendo buen juego y como dice Pajarín, ni presión arriba ni se encuentra en defensa, ni centro el campo, ni nada de nada. Es verdad. Es tan fatal, es que es una realidad. Y dentro de lo malo, hemos ganado cuatro partidos y hemos empatado dos, o sea que podría ser peor en cuanto a resultados, me refiero, ¿eh? Con Jut en Mallorca ya jugamos fatal, dice Mónica, ya, ya, Mónica, ¿pero qué hacemos? ¿Miramos positivo o pensamos que vamos a jugar mal todo el rato? Pregunto. O sea, yo pienso, vuelve Jut, jugaremos mal seguro, da igual. Bueno, no os preocupéis, si el Madrid sigue mal, echarán Ancelotti y vendrá otro entrenador y a lo mejor mejora. El fútbol está todo inventado. Si el Madrid no mejora y pierde tres partidos seguidos y se pierde el tren de la liga, despedirán Ancelotti. Vendrá otro entrenador y ese otro entrenador cambiará la situación. Mientras el Madrid gane los partidos, aunque juguemos mal, seguirá el mismo entrenador. Y a toda la plantilla no la van a echar todavía. Yo os veo muy negativos, llevo 24 minutos y estoy por cerrar el directo e irme al Caribe, pero son gajes del oficio y es lo que hay. Os veo muy negativos, yo lo comprendo muy bien, pero podéis pensar en positivo o en negativo. Eso ya, que cada uno haga lo que quiera. A mí me da igual, yo prefiero pensar en positivo. Y si el Madrid estos tres partidos sigue siendo un desastre, pues lo veremos. ¿Qué tal, Mikel? Bienvenido. En realidad entré y no sé que hablabas de Discord y dos horas. Ah, vale, vale. No, hablaba de que como hoy se juntan las puntuaciones con la alineación, no abro Discord. Era solo eso. Lechugino, muy buenas. Fíjate, Pajarín, que la lesión, la Brahim le estaba dando un dinamismo al equipo que a mí me estaba gustando esa parte del encuentro y va y se lesiona. Ya, ya, pero yo te pregunto, Pajarín, yo te pregunto, tú dices, hasta la lesión de Brahim el partido era decente. La cagó Carleto por meter a Rodrigo. ¿Y a quién hubieses metido tú? Pregunto, ¿eh? Pregunto porque es que no había nadie, ¿no? ¿A quién hubieses metido tú en vez de a Rodrigo? ¿A quién hubieses metido a Lucas Vázquez? No lo sé, ¿eh? No, no, puede ser. Pero no había mucha... El mandar callar a la afición rival no dijeron nada esta vez. No sé qué decirte, Francho. La verdad. Buenos días a todos, ¿qué tal, Pelu? ¿Cómo estamos? Buenos días, Pentigua. Por muy listo que te pueda parecer alguien o por muy madridista, en este caso que sea, siempre hay gente que deja absorber por las maldades de la prensa. Por favor, antes de hablar en nombre de los madridistas, piensa un poquito porque hace Vini lo que hace. Gracias, Petya. Estás cabreado con Petya, ¿no, Pentigua? No he escuchado sus declaraciones. Se dijo... Es que no sé lo que dijo exactamente. Por mucho que haya venido a este programa Petya, si dice algo mal, yo lo criticaré, pero es que no sé lo que ha dicho. Entonces, no puedo decir nada. Igualmente, con Vinicius, hay madridistas que están en contra suya. Eso se está viendo claramente. Hay de todo. Como siempre en el madridismo, hay un poco de todo. Pero no sé exactamente lo que ha dicho. Buenos días, Ame San. Quinto, no son mensajes negativos. Para mí son realistas. Sí. Pintis, te explico una cosa o te explico lo que siento yo. Realista, realista es hablar de lo que has visto. Realista no es hablar de lo que va a pasar porque esa realidad no existe todavía. Ya entiendo que me comprendes ahí, ¿no? Realista es que me digas el Madrid jugó fatal contra la Real, no dio pie con bola, jugamos fatal. Eso es realista. Decir que con Jut contra el Stuttgart vamos a jugar igual de mal porque contra el Mallorca jugamos mal como dice Mónica, tiene razón que contra el Mallorca con Jut jugamos mal, pero no es una realidad eso. No lo sabemos todavía. ¿Sabes? A eso me refiero. Yo prefiero pensar que con el retorno de Jut y varios de los lesionados podemos jugar mejor contra el Stuttgart. Y si no jugamos bien será una realidad. Pero ahora, la realidad del partido del Stuttgart no es ninguna porque no se ha jugado todavía. Yo creo que nadie pensaba, o sea, Stuttgart, español, a la vez. Creo que pensar que los tres partidos los vamos a jugar mal y va a haber una pitada en el Bernabéu no es ser realista. Es pensar en negativo. Yo prefiero pensar que podemos mejorar. A eso me refiero. La realidad es que jugamos fatal. Pero los tres partidos que vienen, la realidad de esos tres partidos de momento no existe. y si creéis que la realidad es que vamos a jugar mal esos tres partidos pues entonces sois adivinos. No digo más. Ya está. Yo si queréis os lo pinto mal todo. Si preferís ese directo yo lo puedo hacer pero no me sale. Yo lo puedo hacer si queréis. Este año no vamos a ganar nada. El Barça de Flip va a ganar la Liga seguro. La Copa del Rey nos eliminaremos porque el Marino gana Copas del Rey. La Champions nos eliminaremos seguro. No creo que caigamos entre los ocho primeros. El Mundial de Clubes tampoco lo ganaremos y vamos a estar aquí en directo cada día con un mal humor tremendo. El canal como estaréis enfadados se vendrá abajo porque nadie se suscribirá. Lo cerraré y ya podéis ver al 10 del Barça durante todo el año. Lo puedo pintar así de mal si queréis pero prefiero pensar en que el Madrid va a ganar al Stuttgart mañana. Perdonadme prefiero ser positivo. Y ya está. Y que el Madrid está jugando mal es una realidad. Que Ancelotti no da pie con bola es una realidad. Pues sí es que yo no voy a decir lo contrario. ¿Cómo voy a decir lo contrario? Pero para mí estos tres partidos en el Bernabéu estoy expectante de ver si puede haber mejoría y si no la hay pues lo diré. No voy a decirlo no voy a vender una realidad que no existe. Si juega mal pues jugará mal y ya está. Lo veremos. Vamos mejorando y cuando juguemos cada tres días es que eso es lo que están acostumbrados los jugadores vamos a mejorar. Además hay que acordarse de los penaltis que nos han quitado dos puntos y las ayudas al Barça dice el boss. Pues yo quiero dar méritos a Courtois en parte los palos es gracias a que los delanteros al ver a Courtois ajustan mucho los disparos. Pues sí Bernabéu. ¿No crees que Henrik debe darle un partido entero para ver cómo se desenvuelve el chaval? Pues Lolillo no sé si partido entero pero más de tres minutos seguro porque la verdad es que de momento le ha dado tres minutos en el 89 siempre es un poco de loco. Por cierto si ha suscrito alguien si sale y entra podré ver quién es. Es que veo el 3 de 5 pero no sé quién ha sido. Muchas gracias. ¿Por qué tenemos tantas lesiones Franchu? No sabría decírtelo la verdad. No sé si es la acumulación de partidos la carga que les está dando Pintus no sé. Queremos ver otras cosas no hay color de momento dice Pintis buenos días con el ánimo un poco caído a ver si me lo levantáis Olpo no creo que te lo levantemos mañana a lo mejor sí pero hoy de momento no creo. Mirandir buenos días dice Matracop ahora va a resultar que el Stuttgart es la selección mundial es nivel medio de la Bundesliga y le falta mejor delantero que el año pasado. Bueno a ver pajarín vuelvo a repetir lo mismo que a Pintis yo si queréis me callo y no doy mi opinión yo si queréis me callo os podéis poner todos en contra mía yo si queréis me callo me dicen negativos no realistas ya lo sé si es que con lo que hemos visto ya lo he dicho yo hablo del futuro creo que me estoy explicando bien ya está de las listas con lo que estamos viendo yo estoy hablando de los tres partidos que vienen yo estoy diciendo que hay negatividad yo he contestado dos mensajes que me parece que y me parece bien es normal que es este negativo pero he visto dos mensajes uno no me acuerdo de quién era que decía que si estos tres partidos en el Bernabéu van mal puede haber run run y tiene razón en ese mensaje pero yo digo que prefiero ver los tres partidos antes de pensar que en esos tres partidos va a haber run run ya está solamente digo eso y con lo de Mónica de que con Judd hemos jugado mal contra el Mallorca pues tiene razón pero creo que ese comentario lo ha hecho porque yo decía que contra el Stuttgart va a volver Judd entonces si la realidad es que Judd contra el Stuttgart vamos a jugar igual de mal si esa es la realidad bien puede ser que sea una realidad pero es una realidad que aún no se ha jugado el partido así que ya está bueno vamos con primero vamos con el vamos con el podcast que hicimos ayer tres puntos claves antes de la Champions programa 12 por 0-8 hablamos de los dos los dos penaltis claros que hacen llorar a los antes fueron clarísimos analizamos el partido por el 0-2 ante la Real puntuamos a los mejores del partido y entramos ya en la previa de la Champions estuvo conmigo José Antonio Carlos Fer y Purri vale os dejo aquí el enlace ahí os dejo el enlace y arriba también lo tenéis en la descripción quien lo quiera escuchar lo tenéis ahí ya sabéis que el Quinto Grande es un podcast premium desde 2'99 podéis escuchar todos los episodios dice Mangadas creo que tenemos muy poca memoria con los jugadores y entrenador que nos hacen grandes año tras año yo Mangadax digo lo de siempre hoy es un lunes que veo que es complicado que estáis muy negativos a mí me parece bien yo doy mi opinión vosotros dais la vuestra si para vosotros la realidad es que el Madrid va a jugar mal los próximos tres partidos me parece bien yo aún esos tres partidos no los he visto cuando los vea los valoro que hasta ahora el Madrid ha jugado mal y en la realidad totalmente de acuerdo porque eso es así eso no hay vuelta de hoja esa es una realidad pero yo no os puedo decir más ya lo dije antes del partido porque lo dije antes del partido de la de la Real que para mí me daba no me daba igual prefería jugar bien y ganar 0-4 pero no me esperaba un buen partido del Madrid yo no me lo esperaba me esperaba más o menos lo que vi más o menos lo importante era ganar y los tres siguientes partidos para mí son un punto de inflexión o sea que lo veremos a ver yo hubiera metido a Chema y Guller en la posición de Brian puede ser no digo que no yo es que Chema no sé ni quién es entonces no lo he visto en mi vida no lo conozco de nada no sé de qué juega no tengo ni idea yo no lo no sé si lo hubiese metido porque no sé quién es la verdad no tengo ni idea dice Lechuguino no esperemos que este equipo juegue tanto porque no tenemos ni un medio centro organizador excepto Modric y Ceballos solo tenemos a Modric bueno cada uno que espere lo que quiera esperar buenos días Luiso ¿qué tal? ese es el problema que ha coincidido que el Barça está jugando en su prime al Madrid le está costando arrancar pero arrancará no dudarlo hombre hoy estamos de resaca del partido el sábado pero solo queda mejorar tenemos que empezar a coger forma recuperar jugadores y que Carlo dé con la tecla dice Lucitilla sinceramente lo que menos me gusta es que Carlo insista en un sistema que no funciona aunque es verdad que el sábado no era demasiado valorable por culpa de las bajas pues eso es algún partido con Jules lo hemos jugado mal igual que lo hicimos con Cross Cristiano etc pero algo digo yo que mejorará estando Jules y Chouameni disponibles dice Marisol no te callen menos mal que ganamos no que a ver que yo yo no me callo pero me refiero yo comprendo la frustración el desasosiego que yo soy del Madrid como vosotros que yo me dedico a hacer un directo que yo también sé que hemos jugado mal que yo ahora mismo el Madrid no me está convenciendo nada si estoy de acuerdo con vosotros pero bueno pues yo quiero ver los tres siguientes partidos no me los tomo con negatividad que queréis que os diga no me sale ser negativo no me sale ser negativo que la realidad es la que es a día de hoy es que eso es indudable a partir de ahí puedo ser negativo o no eso ya cada uno cada lo que quiera si a mí me parece bien dice Mónica yo no yo lo decía porque hemos dicho que falta Jules en estos partidos y por eso dije que en el primero jugamos fatal y él estaba espero que fuera porque era el primer y que mañana con su vuelta jugamos bien a ver contra la Atalanta jugamos bien con Jules la segunda parte yo no digo que vayamos a jugar bien yo simplemente espero que la tendencia empiece a cambiar yo no estoy diciendo que mañana contra el Stuttgart el Madrid va a jugar el mejor fútbol de la historia va a ser algo no pero mejor gana 3-0 hay mejoría o gana 3-1 o yo que sé pues lo veré y cuando lo vea lo comento me parece muy bien trancelo ver que estés en tu línea me parece genial Aaron quizás sea yo solo porque no he visto mejoría en ningún partido ya de Carlo no hablo ya lo sabes si cada vez que dices yo de Carlo no hablo ya lo sabes estás hablando porque dices yo de Carlo no hablo pero ahí hablas después del paro lo importante es ganar dice Vermailen habláis de Chema como si visteis todos los partidos del Castilla dice Chopet de lata buenos días Fer buenos días Jorge dice Jabilongo menos mal que los jugadores pasan páginas porque como pensarán como nosotros hoy estamos apañados bueno hoy es lunes después de un partido malo Jabilongo no pasa nada no te preocupes son ellos ahora mismo estamos en un momento que son ellos los que tienen que levantar el ánimo de la afición bien pero también os digo en momentos que el Real Madrid está peor también es momento de apoyar al equipo hombre si el Madrid pierde tres partidos seguidos pues ahí la gente empieza a decir oye al igual habría que cambiar esto esto y lo otro pero cuando el Madrid ha ganado cuatro partidos ya ha empatado dos ha jugado mal sí pero no es dramático pues también habrá que apoyar al equipo en un momento que es tan peor bajo mi punto de vista o al menos yo lo voy a hacer no soy ni mejor ni peor madridista lo voy a hacer criticando lo criticable pero yo creo que el Madrid estos tres partidos que vienen puede mejorar ya está y Ancelotti no está dando con la tecla bien totalmente de acuerdo Capricornio buenos días ahora mismo lo importante es ganar y no descolgarse ya habrá tiempo para jugar bien dice Marisol no me regañes si estoy no yo no te regaño Marisol para nada si ha parecido eso te pido perdón no 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 yo no regaño a nadie a mí todas las opiniones me parecen bien solamente que yo diré lo que sienta yo y no voy a decir nunca lo que penséis vosotros bueno diré algo que penséis algunos y otros no es indudable que el Madrid está jugando mal es la realidad como decís vosotros es la realidad correcto pero vienen tres partidos en el Bernabéu que yo creo que el equipo va a mejorar y ya está quien crea que el equipo no va a mejorar está en su derecho también está en su derecho pero de momento no lo hemos visto yo creo que el sistema tiene que cambiar a 4-4-2 dice mi Popillo también yo también Acelotti tiene miedo de volver al sistema 4-4-2 dice Rubén eso no lo sé después del partido no tenía tanta sensación de mal partido con las lesiones y la Real Sociedad metía atrás me pareció un buen resultado solo sigo viendo que hay atasco en el área y no definen yo estoy contigo Fran esto está pasando también por la falta de rotaciones como hacen todos los equipos grandes pero qué rotaciones va a hacer a Mesán si tiene a cinco jugadores lesionados si llevamos cinco jornadas no sé en fin yo eso no lo sé Raiden buenos días venga pongo sintonía prensa y voy a avanzar con un par de cosas bien mucho ojo con este Barça dice el marca 1-4 quinta victoria de Flick al Girona dio muchas facilidades el Girona no quiero quitar mérito ni tengo por qué dar pero vi el partido y fue como muy fácil de verdad fue como muy fácil otro KO Brahim estará tres meses de baja por una lesión en el adductor largo de la pierna derecha desde aquí el máximo apoyo a Brahim y la verdad es que vaya vaya iba a decir una palabrota no la voy a decir pero vaya a contratiempo uno detrás de otro tres meses Brahim que es de los que está mejor es increíble Gallagher y Julián se estrenan ante el colista dice por aquí 3-0 el Valencia está a la deriva el día de la real no pero llevamos dos años con Carlos ya ya pero yo los dos años a Mesán yo es que hablo de lo que veo ahora yo rotaciones al inicio de temporada yo creo que hay que formar un once y a partir de ahí luego ir rotando jugando un partido por semana no veo yo lo de las rotaciones pero es mi opinión es mi opinión tú tienes otra me parece bien el Girona regaló los tres primeros goles totalmente Bermaylen yo ayer al Barça no le vi pero no lo digo por quitarle mérito yo vi el partido no puedo valorar es que el Girona fue como nosotros regalando de Brahim dicen que a lo mejor no es tanto tiempo pues ojalá Pintis ojalá 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 no sea tanto tiempo este sí es Mbappé el francés firma ante la Real su mejor partido ya es Pichichi del equipo con cuatro goles cada encuentro me siento mejor reconoce Brahim tres meses de baja por una lesión en el adductor derecho 1-4 pleno de Flick 15 estrenó goleador de Gallagher y Julián Álvarez líder total la minya mal pletórico comandó con su doblete el brillante triunfo del Barça en Montilivi Olmo y Pedro y cerraron la goleada de los de Flick el Barça vuela el equipo de Hansi Flick arrolló al Girona en un partidazo coral yo es que de verdad supongo que quiero ser hater o algo pero yo vi mucho regalo por parte del Girona a partir de ahí creo que la minya mal está en un buen momento jugó bien el chaval y eso creo que hay que reconocerlo porque es la realidad en fin voy a ir con un par de vídeos ahora os leo tranquilamente pero quería comentar unas cosas que como siempre hago algunos vídeos y quiero comenzar ahora con Puri hablaremos tranquilamente de todo pero quiero comenzar quiero comenzar con el tema este de los conciertos del Bernabéu vale es un contratiempo el Bernabéu o sea el Real Madrid tendrá que tomar medidas cosas que pasan poner unas telas que insonorizan entre otras cosas que están ya trabajando en ello pero me hace gracia cuando un culé como este se llama Betaverso que es un hater total y absoluto ya los culés antimadridistas celebran que no haya conciertos en el Bernabéu o que se atrasen se suspendan los conciertos que cambien la fecha el nivel del antimadridismo ya está llegando a unos puntos inimaginables bueno de ello me espero todo pero dice a tomar por los conciertos ilegales del Bernabéu como mínimo durante ocho meses o sea en fin es un tuit demencial me cuentan expertos en la materia que va a hacer una obra faraónica o el problema no tendrá solución o sea este señor no conoce a ningún experto no lo ha conocido nunca ni nunca lo conocerá esa es la primera lo segundo que ya llegues a un punto de antimadridismo que estás preocupado porque se cancelen conciertos a mí si el Barça o el Atlético hacen conciertos los cancelan o no me da totalmente igual o sea hemos llegado a un punto que ya no es el fútbol o sea tienen tanta envidia del Real Madrid y del estadio que ha construido que que se le fastidie un concierto ya para ellos es motivo de alegría es increíble tío o sea es algo es de locos de locos o sea el antimadridismo que tienen es enfermizo eso está claro pero nunca me imaginé que iban a celebrar suspensión de conciertos y bueno y ya le cuentan unos expertos a un youtuber random o a un tuitero random como es el tal Betaverso este que no que es obra faraónica preocúpate de lo tuyo luego este señor una vez le vi que decía que tenían obsesión el madridismo con el Barça y tú tío estás celebrando vete vete a Canaleta chaval a celebrar que se han suspendido tres conciertos hasta dónde llega su obsesión y luego la cuenta ruido Bernabéu que se supone que es un vecino que lucha por una causa para ellos justa que no quieren ruido ni nada en este tweet te das cuenta que al final lo de ruido le importa menos y lo que le inunda es también el antimadridismo ¿quién le envía? ya lo sabéis vosotros dicen en algún medio que el Real Madrid no ha avisado a los prometores de los conciertos antes de hacer público el comunicado de suspensión de los conciertos y dice supongo que los The Legends deben estar encantados con el negocio que han hecho primero que todo esto es mentira el señor Ruido Bernabéu lee un diario random antimadridista y se cree que el Real Madrid no avisa a los promotores no el Real Madrid no avisa o sea ahora Ruido Bernabéu no está preocupado por el ruido está preocupado de cómo el Real Madrid gestiona estos conciertos o estos conciertos cancelados o pospuestos le preocupa eso y cómo el Madrid gestionará con Legends estarán encantados como diciendo qué mal hace el Real Madrid todo qué mal gestiona los conciertos el Legends estarán encantados se le ve el plumero como dice Raiden demasiado esto no es esto es antimadridismo puro el señor este Betaverso y el señor Ruido Bernabéu antimadridistas que celebran que se suspendan conciertos ¿se puede ser más triste en esta vida? supongo que sí porque son culés o son colchoneros o son antimadridistas en general y su vida es estar obsesionados con el Real Madrid y esto cuando lo vi el otro día dije lo voy a guardar porque a mí de verdad el Camp no hace un concierto y lo anulan y a mí me da igual seguro que hay algún madridista que estará pendiente de eso también y de reírse o no a mí es que me parece una chorrada tremenda una chorrada tremenda y bueno y para el señor Ruido Bernabéu que ha retratado lo que le importa no es el ruido sino hacer leña del árbol caído y le preocupa mucho la gestión de los conciertos que pueda tener el Real Madrid y por otro lado este señor sabe que no tiene ninguna solución un tuitero random desde su habitación sabe que no tiene ninguna solución que sabrás teo que sabrás tú si no tienes ni idea de nada bueno ese era el primero ahora voy a ir con el tema de los penaltis lo que quiere el Ruido Bernabéu es que los conciertos se vayan al Metropolitano en vez de al Bernabéu totalmente totalmente primero son antes y luego se buscan otro equipo dice Vermaelen así es así es Villaverde Usera en pie de guerra por los conciertos en la caja mágica yo vivo a dos kilómetros y el ruido es estridente pero por lo que sea no pasa nada no le importa a nadie buenos días Aarón ¿qué tal Jude? esta liga la vamos a tener que ganar llegando como mínimo a 90-95 bueno no lo sé Bellingham no lo sé esto acaba de empezar empezar ganando 5 partidos no significa que vayas a ganar los próximos 5 veremos vamos paso a paso puede ser que sí puede ser que no puede ser que sí no me atrevo no lo sé no lo sé puede ser creo que el problema que cada año tenemos más antimadridistas que madridistas dice Pelu has visto las quejas de la gente que vive cerca de la caja mágica llevan meses quejándose el ayuntamiento fíjate Mónica te voy a ser sincero no tenía ni idea no tenía ni idea ni idea ni idea imagínate cómo es el tema no tenía ni idea y si no tenía ni idea ¿por qué es? porque no se habla de eso no se habla y por eso no tenía ni idea esa es la historia pero vamos no he visto en ningún sitio nada de la lesión de Olmo ¿está lesionado Olmo? no me enteré le cambiaron porque tenía sangre en la cara o algo así ¿no creo? no tengo ni idea no tengo ni idea la verdad bueno sigo sigo con dos vídeos más voy primero con este aquí estamos y llevamos casi una hora de directo hablando de que el Real Madrid no jugó bien y en la realidad que ahora mismo no estamos encontrando nuestro camino y en la realidad pero una cosa no quita la otra los dos penaltis fueron clarísimos el primero ahí lo veis Arda Guller ¿eh? se lo para como un portero o sea iba a portería es que iba a gol iba a gol mira alguien discute eso iba a gol no están acostumbrados a que nos piten penaltis penaltis clarísimo yo lo siento mucho es verdad que el Madrid jugó mal y los santis piensan que así hombre su equipo gana nos sacan más distancia les da rabia que el Madrid gane con dos penaltis ya pero son penaltis luego hay que meterlos también ¿vale? penalti clarísimo ¿vale? ahí lo veis y ahora el de Vinicius le pisa le pisa y lo ves como le pisa el pie y luego le arrolla le pisa y luego le arrolla ¿qué culpa tengo yo que le haya pisado? el primero es clarísimo y el segundo también Bermailen porque le pisa y si te pisan es penalti claro son penalti los dos no hay más vuelta de hoja pero el antimadridismo vuelvo a repetir no están acostumbrados a que nos piten penaltis y les da rabia entonces quieren hasta este señor dice que es penalti este señor que es antimadridista a tope Aramburu tiene amarilla ¿verdad? sí pues no lo han sacado pues no Aramburu tenía amarilla era la segunda esta es otra la segunda porque es un pisotón estas acciones siempre se castigan con amarilla no pongas esas caras en el día pisotones siempre con amarilla aunque sea penalti ¿por qué? porque lo que se castiga es la temeridad la peligrosidad no hay rebaja disciplinaria ahora voy contigo Javi muchas gracias por el prime ahora voy contigo un segundín que termino este vídeo ahora un segundo que lo pongo otra vez es que era segunda amarilla además es verdad esto es independiente de que juegue bien mal o regular el madre pues no lo han sacado pues no lo han sacado a la segunda porque es un pisotón estas acciones siempre se castigan con amarilla no pongas esas caras en el día pisotón aunque sea penalti ¿por qué? porque lo que se castiga es la temeridad la peligrosidad no hay rebaja disciplinaria en acciones en acciones de penalti si hay temeridad le perdona a la amarilla se le debe a la barambulutina de eso no se habló de eso no se habló dice Callisto el segundo más claro que el primero son los dos clarísimos son los dos ninguna duda ¿qué pasa? que el antimadridismo está viendo al Real Madrid está jugando mal en verdad estábamos jugando mal Mbappé tiene dos o tres ocasiones y la falla la Real falla tres al palo y dice ostras que pueden hasta perder y de repente llegan dos penaltis y la gente piensa han salvado al Madrid no han salvado al Madrid si chuta a Arda el balón va a gol y hay uno que la despeja con la mano pues ¿qué hacemos? ¿tiramos el penalti fuera? ¿para que no se enfaden? ¿qué hace Vinicius? le pisan y que dice me han pisado pero no lo pites por favor que a mí se me puede pisar son dos penaltis claros el Madrid ganó con esos dos penaltis y es lo que hay y lo que diga el antimadridismo a mí me da igual me da totalmente igual cuando pasa al revés si el Barça está jugando mal y termina ganando con dos penaltis a nosotros también nos da rabia es verdad pero si yo veo los penaltis y los veo claros pues digo a ver es que son penaltis no batallemos contra un imposible lo que da rabia es cuando no es penalti que ves claramente que no lo es pero cuando es penalti claro batallar contra esas tonterías pero si es contra el rival igual que yo sé que hay veces que el Barça juega un partido es penalti claro y el madridismo también se queja si es penalti es penalti ya está que da rabia claro que da rabia es normal yo lo entiendo está viendo el partido del Madrid está jugando mal le pitan dos penaltis y dice ostras la Real lo que ha fallado la Real ya pero es penalti no es ningún regalo que le regalen al Madrid no existe digan lo que digan no existe no es que al Madrid le han pitado ya tres penaltis o cuatro si son penaltis ¿qué hacemos? pedimos perdón tenemos que pedir perdón por jugar mal tenemos que pedir perdón por tener lesionados tenemos que pedir perdón porque nos piten penaltis pedimos perdón también por las dos tarjetas a la Real que eran clarísimas al final el Madrid tiene que pedir perdón por todo tío pues nada pues pedimos perdón también venga hombre penaltis claro os fastidiáis es lo que hay y sigo con esto pero antes pero antes muchas gracias Javi por este Prime doce meses ya hoy habéis llegado ver Mylen y tú a los doce meses un año suscrito los dos muchos estáis llegando al año muchas gracias vamos muchas gracias me la apunto por aquí también para ponerte lo del VIP cada vez soy más con el VIP tenemos 80 luego ya veremos qué pasa aunque quedan todavía bastantes apunte aquí bien mira estáis los dos juntos voy a hacer una captura de pantalla porque tienes que poner el nombre bien con número y tal para luego ponerlo ahora cuando entre Purri lo hago tranquilamente a ver si dejamos de escuchar las radios de M y las TV de M perdonadme pero me estoy enfadando con los comentarios que oigo hay que ganar ganar después ya vendrá el juego si viene pero primero hay que ganar pues Callistón yo estoy de acuerdo contigo y cuando es penalti es penalti ¿qué hacemos? hay un pisotón igual que el de Vini y lo pitaron con amarilla creo que a Modric dice Pintis si es que yo creo que no hay duda de los penaltis sinceramente os lo digo y ojo digo una cosa más digo una cosa más la gente del Real Madrid ¿qué decís? yo es que prefiero ganar 3-0 jugando bien y que no pasen estas cosas os voy a decir algo yo también prefiero ganar 3-0 jugando bien porque así me divierto más como dice siempre Transferlover bien pero no hay ningún equipo que cuando juega mal y le pitan dos penaltis que son que pida perdón he visto más de 50 partidos del Barcelona que juega como el culo lo voy a decir mal y pronto y termina ganando con un gol de penalti sea o no el penalti y no pide perdón a nadie y veo algún madridista que cuando el Madrid gana por un penalti no es que diga como decíais al principio del programa que yo lo entiendo críticos hemos jugado mal el Madrid no encuentra el camino la realidad es que no estamos bien Ancelotti no va con la tecla totalmente de acuerdo con vosotros porque es la realidad y la realidad es esa pero pedir pero pedir perdón ay yo es que no quiero ganar con un penalti porque es que si no los antimadridistas van a decir no sé qué a los antimadridistas que les den por saco que hay gente que a veces me dice eso yo es que claro es que ahora van a estar todo el rato hablando que tenéis miedo o qué tenéis miedo de lo que digan los demás si el Madrid juega mal y le pitan un penalti que es penalti y ganamos con ese penalti pues es lo que hay no vamos a pedir perdón si es penalti es penalti amigos míos y ya está yo también prefiero yo juego juega el Madrid una final de Champions por ejemplo vale y ganamos 3-0 con un partidazo del Madrid jugando espectacular bien lo firmo imagina que el Madrid llega a una final de Champions juega fatal y en el último minuto hay un penalti clarísimo lo pitan y ganamos pues ya está que voy a decir que no lo piten por favor que quiero ganar jugando mejor no no es penalti es penalti se pitan los chutas y si lo metes ganas el partido esto es lo que hay una cosa no quita la otra es decir no es que yo prefiero ganar yo no quiero ganar así porque el antimadridismo si en serio preferís que no os piten un penalti porque se va a quejar J. Jordi el problema lo tenéis vosotros y no J. Jordi os lo digo con todo el cariño del mundo de verdad no sé si habrá alguien que piense así pero hablo en general veo a gente que le pasa eso es que ahora hemos ganado con este penalti ya verás ahora el antimadridismo no va a parar de hablar pero si el Madrid gana una final de Champions 4-0 y dicen que no la han regalado que más da eso lo que diga el antimadridismo el Madrid ha ganado 3 Champions seguidas y no nos han dado mérito ninguno 3 Champions seguidas y no nos dieron mérito ninguno que esperáis van a hablar igual como dice Marisol esa es la historia yo no creo que no de con la tecla sino que los más creativos del mismo están lesionados dice Javi es que hay muchos puntos a tener en cuenta es verdad como dijo de fanáticos el Real Madrid están criticando al árbitro porque pita bien eso es Matraco es que le están pitando por pitar bien yo quiero ganar una liga a punta de penaltis para que se fastidien dice por aquí Javi Longo sigo con esto sigo con lo de los penaltis fijaos en esto fijaos en esto antes del partido contra el Girona llega a la puerta y habla de los penaltis o sea llega ya Girona le encanta preguntar o sea le preguntan a todo el mundo en realidad al Madrid le pitan dos penaltis que son y la prensa le pregunta a todo el mundo pero le preguntaron también al presidente del Girona a Delfi Gelli si 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 totalmente preparada Calistón le preguntaron a Laporta le preguntaron a Delfi Gelli que es el presidente del Girona que dijo son penaltis los dejó retratados porque dijo son penaltis que queréis este no buenos días pero esperaos que la historia ahí está ahí está Mónica ahí está ahí está ahí voy buenos días presidente confianza para hoy ¿no? qué estilo qué elegancia puntual voy a tener un penalti dice ¿qué te pareció el penalti ayer en Anoeta? por eso digo tirar un penalti dos penaltis ¿era penalti o no presidente? la penalti eran dos penaltis fijaos están líderes jugando maravillosamente según dicen 15 puntos y solo piensan en el madre dos penaltis que eran dos penaltis clarísimos pero ellos son así eso sí ahora llega y se abraza con Rouris que le enseñe las imágenes que se las enseñe que le enseñe las imágenes míralo míralo comen con ellos ¿eh? comen con ellos luego no luego el Madrid el Madrid sí el Madrid el Madrid toma que le enseñe las imágenes para que vea que son penaltis como él se queda las imágenes esas que se quedan a veces que se las enseña ahora seguro que hay una televisión en esa masía que parece muy bonita seguro que en Girona comieron fenomenal en esa masía que le enseñe las imágenes para que vea que son penaltis míralo ahí con Rouras llevan años llevan años con conflicto de intereses porque es la verdad un tío que es culé un tío que ha comprado o tiene un porcentaje de eso de Barça Studios es el tío que lleva el bar en España y el fútbol conflicto de intereses ahí está que le enseñe las imágenes por Dios oye Laporta que te enseñe los penaltis que te mande las imágenes que tienes al jefe ahora es verdad que está el Benet aquel es lo mismo son los mismos todos esa es la realidad son los mismos todos o sea que le enseñe las imágenes y tal es el caso del Barcelona que van primeros según ellos jugando estupendamente haciendo el mejor fútbol de la historia de la humanidad cinco victorias cinco partidos pero piensa en el Madrid y en penaltis que son porque ojo si no fueran si fuesen dudosos pues a lo mejor en fin pero es que eran penaltis clarísimos pero clarísimos pero ahí lo tenemos con Rouras buenos días Loren ¿qué tal? de un equipo que ha pagado a los árbitros tienen a los medios a su lado y no son capaces de conseguir nada no se puede uno más que reír dice Fran presuntamente don Fran bueno a Negrera le pagaron por informes arbitrales ¿no? o eso dicen bueno antes de ir con Ancelotti que tengo la rueda de prensa y lo de Courtois no sé si tengo las declaraciones de Courtois es que yo creo que no las que no las tengo la verdad creo que no las tengo aquí tengo lo de Brahim bueno esto le hemos hablado la rueda de prensa de Ancelotti que la voy a poner perdonadme perdonadme que le doy el botón sin querer antes de ir con Ancelotti os recuerdo que el quinto grande hace directos de 9 a 12 y de 3 y media 5 y media además todos los partidos del Real Madrid esta semana tendremos mañana el del Stuttgart tendremos el del Real Madrid femenino porque me pilla en directo ese partido de la Women's Champions League y me quedaré hasta que termine porque es a las 5 el jueves y estaré hasta que termine a las 6 y pico 7 desde las 3 y media hasta que termine ese partido y luego el sábado jugamos contra el español o sea que tenemos una semana bastante fuerte este mes de septiembre creo que quedan 6 días 6 días para el tema este de la suscripción más económica así que los que queráis ayudar al proyecto si tenéis Prime y queréis dejarlo aquí muchas gracias también tenéis este número de Bizum 648 45 74 51 648 45 74 51 a todos los que veis el directo o mejor dicho lo escucháis o también lo veis por YouTube que también algunos lo veréis en diferido o aquí en tweets también o en versión audio si queréis hacer una aportación a ese número de Bizum ayudáis también al programa que siga adelante porque es importante ir sumando y a los que suscribís mes a mes muchísimas gracias hoy llevamos 3 suscripciones de 5 nos quedan 2 a ver si las conseguimos antes de que termine este este directo de mañanero así que muchas gracias a todos voy a cambiar aquí a Ancelotti y me voy a quitar la sudadera un momento porque es que ha empezado con un poco de frío el tiempo está un poco raro ¿sabes? empiezas con un poco de frío a las 7 de la mañana y ahora tengo calor a ver en Champions si demuestran la presunta del Barça su juego en Champions entonces tendrá algo de credibilidad el buen juego del Barça dice por aquí Don Calliston de un equipo que ha presuntamente pagado a los árbitros tienen a los medios a su lado no es capaz de conseguir nada este lo he leído antes de Fran dice Marisol que no pasa nada si fuera el Tito Flores en el que come con Rouris ya alguna vez habrá comido en su vida a lo mejor pero es que es del Barcelona este señor bueno reírse presuntamente porque pagaron está claro y que los medios están a su lado es obvio dice Fran totalmente si vas a poner Ancelotti hoy me ausento no puedo defenderle habiendo dicho que no merecimos ganar el partido yo lo voy a poner Fran y lo valoraré no lo he escuchado todavía la verdad no sé lo que ha dicho dijo que merecimos perder pues yo tampoco estoy de acuerdo con eso fíjate menos mal que nos ha recordado los horarios dice Matracov por si acaso Matracov hay que hacerlo hay gente que viene nueva y hay que recordárselo por si acaso hombre don Matracov por la noche y temprano por la mañana hace frío totalmente Vermael hace un tiempo un poco raro pongo Ancelotti ¿qué tal? Carlos Iván Martín de OK Diario te quería preguntar cómo has visto el partido a pesar de la victoria cómo has visto el equipo defensivamente y luego cómo está Brian bueno el equipo ha sido un partido complicado probablemente no se merecía ganar porque la Real Sociedad ha jugado muy bien ha apretado mucho nos ha costado mucho salir desde atrás pero creo que hemos aguantado hemos sufrido hemos tenido compromiso también en los momentos difíciles de esparcido esto yo lo valoro mucho porque el sacrificio el compromiso con un equipo con tanta calidad no siempre lo podemos encontrar hoy lo hemos encontrado hola mister ¿qué tal? yo el del río del diario Marca comentaba Sergio Gómez en el descanso que Manol les ha dicho que tenían que saltar un poco más a la presión ser más valientes porque ahí estabais cometiendo errores y estabais lanzando bastantes pelotazos no sé si tienes localizado un momento no estoy de acuerdo con Ancelotti es lo mismo que decía Fran yo no estoy de acuerdo que el Madrid jugó mal es evidente que el Madrid mereció perder no estoy de acuerdo os lo digo de verdad nada de acuerdo porque que la Real tuvo tres palos es la verdad pero el Madrid metió dos goles de penalti pero que eran penalti y Mbappé tuvo tres clarísimas y Militao tuvo una que desperjó Ramiro es mejor ocasión el larguero de la Real que la de Mbappé que no le hace el giro que no le hace el efecto o la de a Militao que despeja totalmente de acuerdo con Transferlover un empate ahí sí que estoy de acuerdo un empate a lo mejor un empate sí perder no lo veo si el Madrid tuvo tres ocasiones o cuatro claras y los dos goles fue Rüdiger Vermailen es verdad perdonadme que antes he dicho Militao fue Rüdiger fue Rüdiger creo que sí creo que fue Rüdiger vale ahí tiene razón Erkukul que dice no ha dicho que mereciese perder es diferente no merecer ganar vale puede ser puede ser puede ser puede ser que sea diferente no te digo que no puede ser problema si es más de de actitud de velocidad de balón no no la salida no ha sido no ha sido bueno yo lo lo comento con el hecho que ellos han presionado muy bien en el campo contrario en nuestro campo no siempre hemos sido capaces de buscar el jugador libre por cierto hay alguien tecleando super fuerte y es dentro de la rueda de prensa en la grabación hay alguien ahí en rueda de prensa tecleando como si no del Madrid frente a tres de la real sin contar los penaltis yo repasar no si he dicho eso yo peregrino como no me digas a mí que repases si yo estoy diciendo lo contrario que Ancelotti he dicho que el Madrid tuvo tres o cuatro claras y los dos penaltis si he dicho lo mismo que tú que voy a repasar si estamos diciendo lo mismo la carga de minutos que especialmente pueden tener los centrales esta temporada no, el Madrid no tiene nada para mí me ha tenido una molestia el adductor lo vamos a a evaluar mañana o eh sí madre mía como está tecleando el tío va a romper el teclado creo que los dos centrales creo que en los próximos partidos pueden rotar un poco eh ahora era un partido donde nos faltaban prácticamente todo el medio campo era un poco estuvimos un poco en emergencia buenos días David en los próximos partidos creo que vamos a tener más jugadores así que se puede rotar un poco más hola ¿qué tal míster? aquí a su teléfono claro pero Fer en ese momento entiendo que no lo sabía ¿sabes? en ese momento no sabía que eran tres meses de baja entendió pensó que era una molestia y luego y luego se encontró con eso ¿no? el que teclea claramente Vasco ya te digo Isaac está ahí pegando unos palos al teclado tío madre de Dios si ese es el problema el centro del campo que el equipo ahí tiene por las lesiones o le falta un poquito más al equipo y también preguntarle por los penaltis el primero parece claro el segundo no sé qué opinión tiene los penaltis eligen a ellos como se encuentran el primero lo ha marcado bien el segundo han decidido que lo tenía que tirar que lo tenía que tirar Killian ellos se toman ahora ya no se oye ahora ya no se oye porque te fijas más yo creo te fijas un poco más por culpa mía responsabilidad de tirar hasta ahora ha salido muy bien Carlos a tu derecha ha contestado otra cosa entiendo que se ha dado cuenta de la pregunta si eran o no ha dicho ha chutado Vinicius luego ha chutado Mbappé hasta luego han sido gol han sido como paso de tu pregunta ¿qué tal? buenas noches Fernando Burgos en directo para el radioestadio de Onda Cero hoy haces que ojo Calistón ojo don Calistón que le regalo una suscripción a Loren Loren yo o Lorenjo enhorabuena enhorabuena y perdona si no pronuncio bien tu nombre me suele pasar eso vamos y Calistón dice 4 de 5 no digo nada venga apreteu si llegamos al 5 de 5 antes de la tertulia el Madrid le mete 4 al Stuttgart mañana le mete 4 jugando bien jugando bien al toque rapidez contras Mbappé mete 4 ojalá no ojalá muchas gracias Calistón muchas gracias gente me pongo modo radio un abrazo Mangadax que vaya bien el día un abrazo grande quedan 10 meses por delante si te preguntara de 1 a 10 a cuánto está el equipo de nivel cuál sería de 1 a 10 ahora mismo bueno no estamos de 100% por cierto esto es bastante normal por cierto un abrazo a todos los que escucháis en modo radio que ahora que me lo recuerda Mangadax me gusta decirlo siempre porque hay muchos que a lo mejor no podéis escribir y estáis escuchando el programa un abrazo a todos gracias por estar ahí y bienvenidos a El Quinto Grande que a veces me gusta mandar ese mensaje porque hay muchos que no escribís en el chat porque no podéis estar escurrando y eso pero estáis escuchando así que un abrazo grande hola Fer Sergal ¿qué tal? individualmente los jugadores están mejorando mucho y nada esto podemos hablar de todos los problemas del mundo de este partido estamos muy contentos porque lo más importante era empezar bien este turno de partidos que hay muchos lo hemos empezado muy bien teniendo siendo ojo que Mangadax hace el 5 de 5 muchas gracias Mangadax 5 de 5 575 al loro con eso queda todo cuadrado Mangadax ganaremos al Stuttgart mínimo 3-0 ahí está muchísimas gracias don Mangadax muchas gracias hombre vamos 575 5 de 5 mañana metemos 5 no hay ninguna duda muchas gracias hombre y dice Calistón subo la apuesta por cada partido que el Real Madrid en Champions llegue a 5 goles doblo suscripción por gol marcado o sea la apuesta de Calistón es si no yo soy de letras Calistón estás queriéndome decir que si el Madrid gana 5-0 regalas 10 suscripciones ¿no? ¿a eso te refieres? o sea cada partido que el Madrid gane 5-0 nos cuesta meter uno pero tú dices que cuando ganemos 5-0 ¿eh? bueno a ver si hay suerte a ver si hay suerte pues nada voy a estar ahí voy a estar deseando el 5-0 bueno bien 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 ojalá ojalá consigamos alguno que ganemos no va a ser fácil tampoco hay que decir que no que no va a ser fácil pero ahí queda ahí queda la cosa ojalá ojalá lo consigan ojalá lo consigan en Champions correcto en Champions en Champions no si es verdad en Liga es entre comillas no fácil pero puede ser más habitual en Champions ganar 5-0 es más complicado bien 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 lo que tú siempre digo una cosa Calistón lo que tú quieras mira tengo que decirte que el sábado no estabas tú y Bea regaló dos suscripciones por los goles dijo venga la regalo yo hoy y luego Frank la regaló también o sea tú estás animando a los demás a que también lo hagan a veces así que te doy las gracias pero a partir de ahí yo siempre os digo que no tenéis ninguna responsabilidad que hagas lo que te dé la gana o sea si un día un día decides que no no pasa nada tampoco eso te lo claro yo muy contento con la ayuda que brindáis o sea por mí que el Madrid meta 5 y regales 10 claro pero eso es lo que tú quieras no te preocupes en absoluto no tienes ninguna responsabilidad a eso me refiero 5-0 o marcar 5 goles no es lo mismo es verdad no marcar 5 goles ¿no? o 5-0 creo que marcar 5 goles se refiere yo no Transerlover no yo no yo no yo no exprimo a nadie yo no exprimo a nadie yo espero llegar siempre fijaos una cosa el cambio el cambio del dólar al euro el mes de agosto me ha destruido totalmente totalmente no sé qué ha pasado pero ha estado por debajo de lo que tendría que ser de verdad el mes de agosto yo no sé qué ha pasado ahí tío pero el cambio de moneda me ha destrozado vivo pero destrozo total y absoluto no sé qué ha pasado pero bueno es lo que hay espero que septiembre cambie espero que cambie porque de verdad ha sido un bajón un bajón tremendo en el cambio de moneda en fin esto es lo que hay buenos días Sirio Mugen Mugen tengo un mensaje para ti importante no has venido en toda la semana pasada espero que estuvieses bien no sé si estabas de vacaciones o no lo sé seguro pero me alegro de de leerte la semana pasada don Moisón cada vez que hablaba de básquet regalaba una suscripción tío y he hablado un montón he hablado un montón del deporte de la canasta tío un montón pero ha sido un no parar porque cada vez que hablo regaló una suscripción Moisón y me acordé de ti dije ostras ahora que el quinto grande se ha convertido en un programa de baloncesto si 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 Mugen ya no hablamos de fútbol este no sé ni quién es este hombre viva Chum Mateo este Ancelotti no sé ni quién es o sea ha sido en plan somos un has vuelto a un directo especializado en el deporte de la canasta no le llamo ni baloncesto le llamo el deporte de la canasta para parecer más culto todavía no pero dejando en lado la broma si que hablamos un poco de básquet en plan broma y tal me decía di algo de básquet di algo de básquet y yo lo decía y regalaba y regalaba una suscripción el noble deporte de la canasta eso es Fran el noble deporte de la canasta donde no hay fuera de juego ni penalti para que no se faden los del Barça pues hablemos de baloncesto se acabó la pretemporada y en breve la supercopa lo sé perfectamente Mugen acaso dudas de que yo sé eso de la supercopa y decía Calistón hombre espero que marcando 5 goles ganemos el partido si no no me fastidies ya te imaginas que vamos 5-5 marcar 5 goles no os liéis vale ahí queda claro ahí queda claro sigo con Ancelotti con cuenta que no estamos al 100% esto es bastante normal cuando te falta todo cuatro medios es muy complicado encontrar el equilibrio creo que el trabajo de los medios que han jugado hoy Modric Valverde Arda ha sido un trabajo muy bueno que valoro mucho hola Carlos es la mejor manera es una gran oportunidad para nosotros de valorar con crítica lo que no ha salido bien con tres puntos más en la tabla que es lo más importante hola buenas noches Carlos Guillermo Ray para The Athletic acabas de decir que has visto una mejora individual bastante buena en general de cada jugador me gustaría centrarme en Mbappé he visto que cuando se ha retirado del campo le has aplaudido no sé si te parece de este mes que lleva jugando en el equipo su mejor partido a pesar de que el otro día marcó dos goles si le has visto mejor que en los años bueno lo veo más fresco más activo cuando tiene el balón es muy muy peligroso está combinando bien con con finichos con los delanteros está mejorando mucho así su partido me ha gustado mucho última pregunta a mí también Carlos Miguel Ángel Torib en directo para Radio Marca quería preguntarle por el penalti del 0-2 si le ha parecido penalti y el del 0-1 Vermailen tengo un mensaje para ti ¿estás ahí? si estás ahí dime es verdad que no me acordaba esto los que sois moderadores no puedo poner el VIP pero no porque no quiera sino porque no deja ahora mismo estoy aquí contigo Vermailen para ponerte el VIP pero no deja porque ya eres moderador que es como un cargo más importante por así decirlo por ejemplo aquí en todos los demás que son moderadores como por ejemplo Pajarín tampoco se le puede poner ni a Suey ni a Ana y llevan ya suscritos más de 12 meses todos ¿no? entonces los que tenéis lo de moderador ¿vale? ahí está pues eso lo que digo Vermailen que no te va a salir lo de VIP no porque no lo seas sino porque tienes la espada y no deja o sea tú clicas aquí y no deja ponerlo ¿vale? para que lo sepas que no te vayas a enfadar ni nada vale vale no es para que lo sepáis que no me acordaba ahora estoy viendo que aquí Swain por ejemplo moderador y tampoco se puede marcar la casilla de VIP ¿vale? porque los que sois moderadores pues ya es como algo bueno pues que tenéis la espada ¿no? que la espada del poder por así decirlo y luego prefiero la espada dice Vermailen no si en un momento el día que no quieras ser moderador pues tendrás el VIP ¿no? eso ya lo que tú quieras eso es lo de moderador un poco incluye incluye el modo VIP porque claro te podéis bloquear y todo o sea que imagínate si le ha gustado o le gusta la celebración de Vinicius que ha mandado callar a la gente si cree que se puede corregir si le gusta o si le deja libertad para celebrar bueno yo de esto no opino cada uno tiene su opinión prefiero tenerla para mí el penalti el segundo la verdad no he visto porque no no he he visto la imagen pero cuando el árbitro va al VAR él ve mucho mejor me parece me parecía que no ha tenido duda para pitar el segundo penalti muchas gracias ahí estaba la rueda de prensa ya te he puesto ya te he puesto a Javi y te lo he puesto ya ¿vale? si estás por ahí don Javi aupa Javi porque sé que soy varios Javis ahora me refiero a don Aupa Javi ahí lo tienes Mbappé sabemos antes del partido que va a ser un partido difícil al final ganamos fue difícil porque sufrimos sufrimos un poco jugamos contra un gran equipo pero al final volvemos en casa con lo que queremos la victoria y seguimos así porque tenemos que ganar mucho partido para llegar donde queremos llegar y cada partido me siento mejor entiendo lo que necesita el equipo que se necesita el míster mi compañero cada vez soy un poco mejor y seguro que martes me voy otra vez para ayudar mi equipo y esperamos que vamos a ganar para empezar creo que no se puede bloquear a mí Calliston tengo el máximo poder me parece que no se puede Champions la verdad que intentamos buscar nosotros en el partido en el entrenamiento para crear esta conexión porque sabemos que podemos ayudar al equipo la verdad que es un grandísimo jugador hacía muchas cosas para el Real Madrid y soy muy feliz de jugar con él y en el Real Madrid eso no es importante lo importante es que los cuatro fue goles quien tira no es importante seguro que tiramos dos cada uno pero al final marcamos los cuatro y es lo más importante muy importante muy importante como ha dicho el primer día yo venía a Madrid para vivir este tipo de noche me voy a vivir eso pero muy concentrado en lo que tenemos que hacer ganar para empezar bien porque una nueva competición ha cambiado mucho la Champions y tenemos que ganar ya para seguir bien la temporada ahí estaba Mbappé y mientras viene Puri voy a poner este vídeo y ahora vengo en un segundo voy a poner este vídeo de Aure dura nueve minutos más o menos lo justo para empezar la tertulia pero antes quiero leer este mensaje del Bosque dice Mbappé está a una jugada de empezar a meter goles como churros tiene la capacidad de generar peligro sin ayuda del equipo cuando estalle todo va a ser más fácil los defensas irán a por él y Bini estará más suelto estoy de acuerdo yo de verdad con Mbappé yo dije que una vez fichado por el Real Madrid lo que había pasado en el pasado valga la redundancia lo dejaba en lo dejaba en otro lado y quería valorar lo que hace en el Madrid oye me está cayendo bien el chaval pero bastante además esto acaba de empezar en general esto acaba de empezar para bien y para mal me refiero acaba de empezar y estamos jugando mal acaba de empezar y Mbappé me cae genial es un tío que pues es que me cae genial yo no sé si con el paso del tiempo me va a caer mejor o no pero de verdad me cae genial ojo ojo Mangadax ojo don Mangadax que acaba de regalar 5 suscripciones se acaba de animar el cotarro en este en este lunes 16 muchas gracias hombre le regalo una suscripción a ator46 a Miguel son cruzó a vvíctor03 a lauren 29018 y a Ramírez enhorabuena gracias Mangadax muchas gracias tío muchísimas gracias grande pues eso muchas gracias don Mangadax lo que comentaba de Mbappé de momento me está cayendo bien el chaval en general y ojo que yo creo que es verdad que yo nunca la había escuchado muchas declaraciones y tal y lo que importa es que el Madrid gane al final y que él lo haga lo mejor posible que me caiga mejor o peor eso da un poco igual pero ostras tengo que decir las cosas como las siento y últimamente está teniendo casi siempre sale a hablar él y las cosas que dice el otro día dice una periodista cada vez habla mejor español si lo ha hablado bien siempre ¿no? lo ha hablado bien siempre que yo sé o sea que en fin voy a poner este vídeo y vengo ya viene Arruspide digo Arruspide es que estoy leyendo Arruspide que aplaude a Mangadax viene Purri ahora Arruspide también ha venido dice aquí Fran ostras a Mangadax no le gustaba el 575 por la rima ahora 580 es más redondo ¿no? muchas gracias Mangadax de verdad muchísimas gracias empezar el lunes así siempre motiva porque la verdad es que hemos empezado ahí que yo lo entiendo o sea yo os entiendo perfectamente al final esto es lo que hay o sea el Madrid no está jugando bien soy muy crítico yo lo entiendo es lo que hay que hacer pero yo intento pensar en positivo intento pensar en positivo porque ¿qué vas a hacer si no? yo a Mbappé cada vez lo veo mejor pienso que recuperando varios jugadores estaremos un poco mejor pongo este vídeo y vengo ya que voy a subir un momento arriba selección de los momentos más interesantes del directo de ayer este vídeo es una selección de los momentos más interesantes directo de ayer después del partido de la Real contra el Real Madrid si viste el directo pues te lo agradezco y espero que ojo Calistón ojo Don Calistón que le regalan suscripción a Kijuna y 125 a ti si te ha gustado la rima ¿eh? Don Calistón ja 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 125 muchas gracias Don Calistón muchas gracias muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos vengo ya vengo ya que va a venir Purri no creo que deje entero el vídeo pero vengo ya que tengo que subir un momento arriba voy rápido sirva para reforzar algunos conceptos si no lo has visto espero que este vídeo te anime a participar en futuros directos donde el protagonista eres siempre tú con tus preguntas yo trato de responderla de la mejor manera y siempre se genera un debate muy sano en el que aprendemos todos espero que os guste lo he dividido en capítulos por si queréis ir a cada parte seleccionada de forma directa y todo sea aún más fácil todos son facilidades hasta el próximo vídeo chao a la Madrid normalmente lo bueno del Madrid es cuando la gente la suelta al primer toque ¿por qué? porque soltarla al primer toque significa que sabes exactamente qué hacer con el balón antes de que te llegue el balón sabes dónde va a estar colocado tu compañero sabes a dónde distribuir sabes, intuyes los movimientos de todos y esta vez y fijaros cada jugador la está tocando dos, tres hasta cuatro toques algunos hasta se animan a intentar conducir el balón y eso sí suele ser motivo de lentitud porque al final el balón recorre menos metros o los recorre de una forma no tan rápida si veis cuando empecéis a ver jugar al primer toque al primer toque eso significa equipo engrasado equipo que sabe dónde está el área de influencia de cada uno perfectamente y que ya tienen pensado qué van a hacer con el balón antes de de realizarlo es importante esto no creáis que no para intitular hoy lo ha hecho bien pero los otros días que he salido de titular yo creo que adolece de lo que yo llamo el síndrome del jugador revulsivo fijaros todos los datos que os estoy dando hoy de muchísimas otras circunstancias el síndrome del jugador revulsivo qué es el síndrome del jugador revulsivo un jugador que está tan acostumbrado a salir a resolver partidos o muy poquitos minutos que salen siempre al mil por cien al desgaste y cuando salen de titulares no saben dosificar no tienen la costumbre de jugar 90 minutos y salen como como acelerados y al final ese desgaste les pasa factura a lo largo del partido y resulta que se les ve peor saliendo de titulares que saliendo de revulsivos ese apuntarlo síndrome del jugador revulsivo del futbolista revulsivo creo que es algo que le puede estar pasando a el bueno de Brahim puede pero pierde mucho si juegan tan abajo sí es verdad que pierde un poco y no tiene la costumbre de jugar de meterse entre los dos centrales para la salida de balón y efectivamente se pierde la presión elevada pero yo insisto creo que este equipo no debería jugar con presión tan elevada y os sonará raro porque todo el mundo pide presión elevada superactiva no digo que la descarten y que no presionen pero creo que este equipo esperando un poquito atrás y que el otro equipo se anime a subir le podemos ganar las espaldas a los defensas con las dos flechas que tenemos arriba si me entendéis esos tíos a velocidad no les va a ganar ningún defensa y menos yendo hacia atrás hacia la portería y ellos encarando el frente de ataque con lo cual si nosotros no hacemos la presión tan arriba ellos van a tener más metros de recorrido si me entendéis si recuperamos el balón en el centro del campo en lugar de en tres cuartos que normalmente no lo vamos a recuperar porque esa presión en tres cuartos nos la suele pasar fácil porque está hecha con jugadores que no tienen costumbre hacer esa presión que son los delanteros si la esperamos un poquito más atrás y ellos tienen 30-40 metros ahí podemos hacer auténticos destrozos con lo cual pues no está tan mal retrasar un poquito a Valver no sé si son los vídeos de Real Madrid Televisión pero creo que es la segunda vez que estando Hernández Hernández en el bar llama a que el árbitro revise jugada y esto me da miedo ya os lo he dicho no sé si empezar a mirar al cielo voy contigo en dos minutos purri bueno cuatro minutos vale estoy contigo ya ver si es que se aproxima el asteroide porque algo alguna catástrofe viene no puede ser que no sea una señal del fin del mundo que Hernández Hernández empiece a ser justo con nosotros este tío que es el árbitro uno de los árbitros de cabecera junto con probablemente eso lo vamos a hablar ahora también tranquilamente porque yo sinceramente el partido del Barça lo vi entero y los fallos del Girona fueron tremendos dice Mangalax lo siento pero mi sub son en ánimo Ancelotti no lo sientas no lo sientas Mangalax está bien hay que animarnos todos claro que sí no hay al final yo creo que mañana empieza la Champions y ojalá volvamos a ser más positivos la verdad yo os entiendo que seáis críticos en general que estemos en un punto de desánimo porque no termina de jugar bien el Madrid porque se atascan los partidos no es que haya uno mal pero bueno yo siempre voy a ser positivo la verdad os lo digo y al final son cuatro victorias dos empates en fin bastantes dificultades bastantes dificultades para Ancelotti también para Ancelotti también yo sé que hay mucha gente que no gusta Ancelotti perfecto pero también hay dificultades para él porque se te lesione todos los jugadores del centro del campo luego ya saca a Rodrigo algunos decís tiene que haber sacado a Chema pero a Chema ni lo conocéis en verdad seamos sinceros no sabemos quién es Chema nadie lo normal era sacar a Rodrigo no a Chema esa es la verdad con Chema al igual se saca a Chema y alguien diría alguien diría ¿cómo saca a Chema? bueno que ahora no tenemos nuestra opinión para estar suscrito al quinto grande bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia ojo al señor Fidelio muchas gracias Fidelio por esa sub durante 5 meses ya muchísimas gracias don Fidelio por la confianza y que sean muchos más vamos y decía Mangadax que era la sus son para animar a Ancelotti pero a mí también me has animado la verdad así que muchas gracias de nuevo a mí también me has animado Javi ya tienes el beat que has puesto aquí a UPA de nuevo pues ya tienes ahí el beat por ese año muchas gracias por la confianza y por estar ahí día a día el Girona estaba pensando en la Champions que nunca en su vida la ha jugado dice Franchu yo vi el partido la verdad que en fin Mike ¿cómo estamos? ¿cómo estamos don Mike? bienvenido no te he saludado antes creo cuando lo ha borrado Vermailen ahí a tope era algo era un improperio Mbappé pues gracias por borrarlo no me ha dado tiempo a leerlo gracias Vermailen muchas gracias Tato buenos días ¿cómo estamos? Martínez estén ahí peleando el trono por ser los mimados del Palancas empiece a hacer este tipo de arbitrajes en el VAR algo debe estar pasando rezad lo que sepáis porque algo extraño el apocalipsis se aproxima Arbarco ¿qué tal? me alegro me alegro de verte voy ya con la tertulia que tengo a Purri ahí esperando y eso son varias cosas varias reflexiones de Aure que están bien pero voy ya con Purri que lo tengo al otro lado y así hablamos tranquilamente de muchas cosas a ver un segundo que pongo esto por aquí de hecho era todo con respeto no lo he podido leer Cristian no lo he podido leer la verdad pues mira Cristian te voy a contestar porque he podido leerlo voy a contestarte sí sí voy a contestarte ¿vale? estate ahí atento ¿vale? porfa mira tienes un problema tienes un problema y lo tienes tú realmente a nosotros no nos espera nada porque si la ninja mal resulta ser un jugador tan bueno como lo que decís será más bueno para el Real Madrid porque te recuerdo que tuviste a ese jugador llamado Messi que para vosotros es el mejor de la historia ¿no? y con ese jugador llamado Messi que esto es fútbol y tuvimos algunos partidos en los que nos pintaste y la cara pues el Madrid después ganó seis Champions seis Champions en diez años tu equipo en 125 tiene cinco seis en diez años cualquier jugador que tenga el Barcelona que sea bueno al Madrid lo va a hacer más fuerte y terminará arrasando una vez más a tu equipo como siempre como toda la historia no te preocupes había ganado cinco jornadas tú crees que la ninja mal es el mejor jugador de la historia yo te felicito tú tranquilo no te vengas arriba disfruta de lo tuyo pero creo que te estás viniendo demasiado arriba creo yo creo yo esto acaba de empezar y al fin y al cabo no habéis ganado nada nada y los que os pensáis que la ninja mal es Messi entonces Messi no era tan bueno y yo no menosprecio a la ninja mal cosa que gente de tu equipo menosprecia a todos los jugadores del Madrid siempre entre ellos un tal Cristiano Ronaldo que también se le menospreció o sea no pienses que nosotros somos como vosotros yo al Barça no le tengo miedo nunca nunca esto es fútbol solo faltaría que no saliese ningún jugador bueno solo faltaría pero el Girona el Valladolid el Valencia ¿cómo van en la liga? ¿cómo van? tranquilo vamos con la tertulia buenos días purri ¿cómo estás? ayer te vi un poco desanimado espero que estés mejor hoy bueno más o menos más o menos más o menos igual pero bueno que no te embauquen que no te embauquen voy a tener que ir yo a por ellos que no te embauquen nada nada igual da igual a mí lo que me molesta realmente no es el lado contrario me da exactamente igual porque lo que me importa es lo que haga Real Madrid efectivamente y el Madrid es el que tiene las herramientas para salir de este bache futbolístico en lo futbolístico en lo deportivo no porque el club en lo deportivo está muy bien pero a mí lo que realmente me molesta son los madridistas los madridistas algunos madridistas me molesta ayer te vi te digo bastante bajo mira yo he empezado hoy el directo he empezado el directo bueno de una forma complicada porque la gente está pesimista y yo eso como comentamos en el partido acabo de su opinión y aquí también es verdad que los directos venimos para dar nuestra opinión me refiero que desde el otro lado tampoco oye si te pilla el día negativo con negatividad porque el Madrid lo está haciendo mal yo no voy a intentar a ver yo voy a decir la mía yo no me meto con la opinión de nadie que cada uno diga lo que quiera ¿no? pero al final yo siempre voy a ser positivo pero no porque yo es que soy así y eso y no es no ser crítico porque el Madrid está jugando mal fatal pero hay que ser realista también en el sentido cuando se dice aquello de hay que ser realista vale hay que ser realista también con las situaciones si el Madrid ha ganado cuatro partidos ya ha empatado dos en crisis no estamos que estamos jugando mal crisis de juego estoy de acuerdo para cambiar no sé la gente que no le ve nada a Ancelotti y tal para cambiar o sea para que haya debacle tiene que haber cosas de peso entonces de momento no estamos en ese camino a partir de ahí yo creo que hay muchas mucha tela que cortar o sea para mejorar y de verdad no es excusa el Madrid no está con todos sus efectivos yo creo que si el Madrid estuviese con todos sus efectivos y jugando como el culo cada partido yo me preocuparía más todavía la verdad sinceramente os lo digo claro es que ese ese es el matiz importante o sea no hemos tenido todavía la posibilidad o la oportunidad salvo en el primer partido contra la Atalanta de jugar con el equipo correcto y eso que es contra la Atalanta apenas llevamos tres días de entrenamiento ya los jugadores principales los que vinieron entonces esa manera de atizar esa manera de estar esperando a la mínima de cambio para dar para pegar y dar leña con eso con esa manera yo no comulgo yo tampoco yo no comulgo yo realmente a ti sale equipo cuando hayan pasado cuatro o cinco meses y digas tú oye estás jugando mal relativamente mal o sea pero y con los titulares y ya y hay un problema pero en el momento problema mira lo que se trata ahora mismo es agachar la cabeza trabajar duro intentar sacar los partidos porque lo importante ahora mismo no es jugar bien lo importante ahora mismo es sacar los partidos adelante con la situación que tiene el Real Madrid actual en cuanto a las lesiones y ya más adelante veremos y ya más adelante le pediremos exigiremos claro que quiero que el Real Madrid gane y jugando bien por supuesto por supuesto se une que el Barcelona está jugando bien sí y qué problema hay no hay ningún problema que el Barcelona esté jugando bien enhorabuena por ellos felicidades para ellos que bastante tiempo han pasado en la sombra es normal que algún año hagan algo bien y puede incluso que hasta la liga la compitan perfectamente con el Real Madrid y lleguemos todos al final juntos puede ser puede ser porque a diferencia de otros años este año el Barcelona tiene algo muy diferente ¿sabes cuál es el problema Burri? y yo esto que yo esto lo he hablado contigo ya en este momento estoy escribiendo aquí un mensaje a Bea que estoy diciendo respete que está triste Don Purri ¿sabes? Doña Bea por Dios mira yo voy a decir una cosa hay un problema o sea independientemente de las valoraciones y que estemos más que hay gente que dice yo es que al equipo veo cosas mal no tengo claro no las tengo todas conmigo nadie somos adivinos o sea la sensación de yo creo que el equipo este año no aquí nadie es adivino o sea por mucho que nos gusta jugar a ser adivinos a pensar que nuestra sensación va a hacer que el Madrid gane o pierda eso nos pasa a muchos en el fútbol que nuestra sensación nos creemos como que somos algo celestial que nuestra sabiduría futbolística nuestra sensación en un momento determinado yo este año tengo sensaciones malas no tenemos ni idea o sea puede ser un año terrible o puede ganar Madrid todo al final de momento las sensaciones de cada uno son de cada uno las realidades son las realidades y lo que esté por venir aún no lo sabemos nadie eso es lo que hay pero sí que quiero decir una cosa y es esa sensación y ojo que hablo sin dar lecciones a nadie eso quiero también decirlo claro que nadie se enfade conmigo pero es una opinión que tengo creo que hay gente que se pasa riéndose del Barça todos los días de su vida pensando que el Barça no va a competir nunca más que va a quedar décimo el Madrid va a ganar con Mbappé la Liga seguro en la jornada 5 ya nos la entregan va a arrasar en cada partido han vivido en una realidad que no era la realidad otra cosa es que el Madrid esté jugando peor de lo esperado también para mí yo me esperaba un Madrid un poco mejor lo tengo que decir claro pero hay gente que ha vivido en una realidad del Madrid arrasa y el Barça no vale para nada y el Barça no va a valer para nada nunca y se han pasado todos los días riéndose por redes sociales del Barça cada minuto cada segundo y cuando ven que el Barça también es capaz de ganar 5 partidos que es lo normal macho que el Barça es lo normal que compita y gane 5 partidos o sea que gane el Barça al Valencia es lo normal es que yo no lo veo raro yo lo veo lo normal entonces a partir de ahí yo creo que quien vivía en un mundo en el que el Barça ya no competía nunca más en la historia y el Madrid ganaba todo fácil vivía en un mundo irreal y los que a veces te dicen es la realidad pues esos no vivían en una realidad pensaban que el Madrid iba a ganar ahora 5 ligas seguidas sin bajarse del autobús el fútbol no funciona así no funciona así el Barça de Xavi que para mí era muy limitado ya no ganó una liga porque el Madrid se dejó llevar también pues esto acaba de empezar y yo solamente le digo a la gente si me estáis escuchando algunos que os pensáis os pensabais que esto es coser y cantar esto es ponerte el mono de trabajo trabajar a mí me parece que el Madrid tiene mejor plantilla que el Barça que ahora el Barça está jugando algo mejor que el Madrid sí pero esto queda mucho partidos entre semana tal yo no sé lo que va a pasar finalmente pero yo os lo digo de verdad y ya te dejo Purri en ningún momento pensé que el Barça iba a empezar a perder todos los partidos como el año pasado y que le iban a pintar la cara en cada partido no yo no no esperaba nada esperaba que la liga nunca la ganamos fácil 20 puntos de distancia bueno ya está que iba a empezar ganando los 5 primeros partidos pues a lo mejor tampoco lo pensé eso porque yo es que no soy de pesar mucho en el Barça pero digo hay gente que que vive mofándose el Barça cada día y cuando el Barça tiene una racha mejor les da rabia porque dicen ¿y ahora qué hago yo? pues joderte ¿sabes lo que hay? pues joderte y tira para adelante macho ya está que la jornada 5 no se gana una liga claro hombre a ver quizá lo anómalo fue lo que pasó el año pasado o sea a ver ese giro en a meterle 4 al Barcelona era anómalo lo normal es que el Barcelona le gana al Girona es lo normal por club por plantilla es lo normal lo anómalo fue el año pasado dicho esto yo vi el partido como tu ayer y el Girona le puso una alfombra roja al Barcelona yo sinceramente si tuvo sus momentos al Barcelona pero propiciado también por la manera de plantearle el partido al Girona la defensa caminaba y para el Barcelona fue muy fácil muy fácil para entrar en esa defensa muy fácil dicho esto estoy triste pero son muy buenas cosas no solamente un segundo un segundo un segundo Pintis dices ¿por qué pensáis que los madridistas que no vemos bien el juego del Madrid porque lo comparamos con el Barça ni que yo Pintis llevas un montón de tiempo en este directo y la verdad es que yo debo expresarme fatal o tú no me entiendes muchas veces he dicho yo que el Madrid juega bien Pintis es que dices ¿por qué pensáis que los madridistas que no vemos las cosas bien de juego es porque los comparamos con el Barça si no he dicho eso es que no he dicho eso siempre que el Madrid está mal o sea digo no yo debo hablar fatal debo expresarme la gente dice que comunico bien yo empiezo a tener dudas os lo digo de verdad yo no estoy diciendo a ti Pintis si yo pienso igual que tú que el Madrid está jugando fatal es que yo estoy diciendo que el Madrid juega bien es que ¿quién va a pensar que el Madrid juega bien si juega mal? yo no he dicho eso pero no he dicho para nada he dicho la gente vuelvo a especificar para que se entienda bien voy a explicarlo lo mejor que pueda la gente que se pasa la vida riéndose del Barça que pensaban que iba a quedar décimos que el Barça iba a hacer aguas y ahora ven que está mejor que el Madrid no estaban en lo cierto yo no creo que tú Pintis pensases que el Barça no iba a ganar ni un partido y que iba a ir décimo yo no pienso que tú te ríes del Barça cada día de tu vida no 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 estoy diciendo de un tipo de madridista específico que pensaba que el Madrid iba a ganar 5-0 cada partido sin bajar del autobús yo no creo que tú pensases que el Madrid iba a ganar 5-0 cada partido sin bajar del autobús eso es a lo que yo me refiero el madridista que pensaba que todo estaba ya ganado que estaba todo hecho que el Madrid de Mbappé iba a arrasar 5-0 cada partido que el Barça el Palancas ese no va a hacer nada a esos madridistas me refiero para nada he dicho es que vuelvo a repetir me debo expresar fatal yo no he dicho por qué pensáis que los madridistas que no vemos las cosas bien es que yo las he visto bien oye ahora resulta que los madridistas que somos positivos o que pensamos que los próximos partidos van a ir mejor vemos todo bien hostias que mal me explico tío yo no veo todo bien el madridista jugando fatal 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 no me ha gustado ni un partido del Madrid que quede claro no me ha gustado ni un partido del Madrid el Madrid ha jugado fatal todos los partidos no me he divertido en ninguno solo en la segunda parte contra la Atalanta no me ha gustado de que me he calentado y le he dado un botón que no era perdonadme me he calentado y le he dado un botón que no era no me ha gustado ni un partido del Madrid ni uno algún rato a lo mejor sí algún rato a lo mejor sí pero partidos no me ha gustado ninguno el Madrid está jugando mal no está encontrando el camino no penséis que los que sois críticos cada día a los que pensamos en positivo no somos críticos porque hostias esto yo de verdad yo me explico fatal no leo ni un mensaje más porre habla tú solo yo paso ya avanzar también a ver lo de la tristeza no solamente por el Madrid es que hoy empiezo a trabajar después de 23 días ah bueno son palabras mayores son palabras mayores no tengo ganas ninguna han sido tan bonitos estos días han sido tan buenos que no tengo ganas de volver pero bueno no me queda otra si quiero tener otras vacaciones como las de este verano hay que trabajar no queda nada no queda otra criticaremos al Madrid yo por supuesto lo criticaré es verdad que a mí me cuesta porque yo soy más oficialista reconozco que soy muy oficialista lo reconozco me lo dicen los compañeros y me lo dicen muchos amigos digo te cuesta criticarle digo sí me cuesta internamente lo pienso pero no los presos porque siempre intento tener ese lado de alegría de positivismo en el equipo pero hay días hay días y días a mí me duele cuando yo me enfrasco en una conversación con dos amigos y R y dándole palos 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 digo pero vamos a darle tiempo eso te pasa por tener amigos purri es culpa tuya ¿para qué tienes amigos? y el primer palo fue cuando con la alineación de Modric y digo pero ¿quién quieres que haga que haga Carleto si no tiene más? es que no tiene más es que lo que dices tú mira hemos puesto a Modric y se ha ganado el partido vale ¿de qué manera? se ha ganado se ha ganado con dos penaltis que fueron pero no jugando bien perfecto y si pones a Chema y pierdes el partido ¿qué pasa aquí? pero ¿qué pasa aquí? si pones a Chema y pierdes el partido porque eso no lo sabe que pongas a Chema no te da garantía que la Madrid vaya a ganar entonces sí que se arma si tú pones a Chema y pierdes el partido se arma entonces yo entiendo y se lo ha dicho mucha gente yo veo estoy con todo el mundo Modric ahora mismo es el último en la rotación buenas Nacho ¡al loro! ¡que no estamos tan mal hombre! nos viene bien a nosotros este audio ahora casualmente casualmente el último en la rotación tiene que jugar porque no hay más es casualidad es así ha sido un yo creo que la Carlos quería recuperar sí o sí a un medio centro contra la Real hubiera cambiado mucho sí te he entendido Pinti solo que la primera parte del mensaje ya digo que yo lo decía un poco en broma que me gusta venirme arriba y que no pasa nada pero que a veces parece que para explicarme bien es eso que yo a mí no me ha gustado el Madrid nada ¿no? pero miro al futuro y yo creo que estos tres primeros estos tres partidos que van a venir en casa tengo optimismo de que el Madrid juega bien a lo mejor estamos aquí sentados viendo el partido y digo menudo muermo ¿sabes? y menudo muermo y estoy de acuerdo contigo en lo que decías que el Barça no está jugando tan bien como dicen bajo mi punto de vista ha ganado los cinco partidos está siendo muy efectivo muy efectivo pero ayer el gol de Pedri esa facilidad se la dan a Mbappé que Pedri iba a cámara lenta es que no había nadie yo cuando se regata el portero digo que iba caminando es que no había nadie cubriendo la zona es que yo el partido lo vi lo vi bastante atento el primer fallo que marca Yamal oye el tío está atento roba el balón mete el gol perfecto bien el segundo gol remata muy bien la pone al palo perfecto que a nosotros a ver si nos rematamos tanto al muñeco que somos especialistas en darle al muñeco lo hace bien el chaval el gol de Pedri es que el Girona está y hay gente y puedes decir no es que porque el Barça le está haciendo que esté mal yo bajo mi punto de vista es como el Real Madrid con la Real que le regalamos tres goles y la Real no supieron meterlos no supieron meterlos pero el Girona hizo un poco como nosotros contra la Real si te regalan pues el Barça te mete los goles y ya está pero no veo yo no estoy viendo a un Madrid tan malo lo estoy viendo mal pero no malo yo he visto al Madrid perder 0-3 y hacer aguas estoy viendo a un Madrid que no termina de salir del fútbol un Madrid que tiene muchos fallos pero no tan 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 malo lo digo de verdad a ver lo del Madrid es cuestión de acople de ensamble y de que estén todas las piezas si yo lo tengo claro y a José Antonio lo dijo en el podcast ayer además al Madrid que no se están haciendo ayudas y hay mucha distancia entre líneas falta acople yo creo que falta acople faltan partidos faltan partidos lo que sí te digo que va a ser muy importante el clásico el clásico va a marcar bastante claro pues eso queda muchísimo todavía ¿sabes? final de octubre ¿no? sí es que yo de verdad cuando hoy es que hemos empezado el día y el Atlético Madrid y el Atlético Madrid a final de mes total total pero es que ahora son yo de verdad y voy a ser muy sincero si el Madrid estos tres partidos en el Bernabéu esta semana son todos y la que viene si estos tres partidos en el Bernabéu gana bien el Madrid no termina de o sea juega mal y le cuesta ganar un mundo los tres yo me empiezo a preocupar ya os lo digo de verdad os lo digo de verdad pero yo tengo confianza que estos tres partidos en el Bernabéu yo no digo que vayan a hacer un juego espectacular tal pero creo que va a haber algún resultado que va a ser claro y el Madrid va a empezar a pillar ese ánimo y va va a ir cambiando la tendencia pero es una impresión que yo tengo que al igual me equivoco pero yo la impresión tres partidos en el Bernabéu seguidos a mí me crean buena expectativa luego ya también en lo moral también para ellos ¿qué pasa? es verdad que son tres partidos en casa pero tres partidos que vas a recuperar las piezas que tienen que ensamblarse de nuevo tienen que acoplarse de nuevo tienen que coger ritmo de nuevo complicado complicado pero bueno si hay alguien que revierte la situación siempre es el Real Madrid eso está claro yo confío confío en ellos esto está empezando esto nada más empieza y lo único es enfocar no ser positivo nosotros lo que podemos hacer de fuera es animar animar a estar con ellos y no creo que sea bueno llegar al Bernabéu y empezar a pitar muchos que me han dicho voy a ir al partido voy a empezar a pitar digo bueno mejor no vayas quédate en tu casa yo para ir a un estadio ya con la mentalidad de pitar sin saber cómo van a jugar mis jugadores como que no lo voy a hacer ¿sabes qué pasa Burri? que yo creo y ya o sea yo al menos en mi teoría hay gente que dice no es que cuando alguien es oficialista y no es vinagre no vinagre no sé qué no sé cuánto el Madrid gana por la exigencia a ver bajo mi punto de vista un aficionado al fútbol su equipo gana lo celebras ¿vale? gana la Champions gana la Liga lo celebra wow campeones los mejores la 15 tal lo celebras empieza una temporada nueva gana la Supercopa de Europa y luego de lo de Liga gana tres partidos y empata dos ¿vale? pero está jugando mal la tendencia no es buena no termina de ver que el equipo cuaje el rival está ganando tienes tus dudas ¿qué haces ahí? ¿animar al equipo o pegarle palos? pues cada uno que haga lo que quiera pero yo creo que después de una época buena del Real Madrid un equipo que tiene que ir pillando el ritmo que no termina de estar bien creo que es el momento de apoyar bajo mi punto de vista y luego si ese equipo llega un momento dado que en vez de tirar para adelante en este momento de apoyo en vez de tirar para adelante tira para abajo y de repente te pierde en el Bernabéu 0-3 y pierde fuera de casa y empata otro partido y dices ostras la tendencia es una negatividad tremenda y ahí es el momento que ya nos ha pasado otras veces que esto no es nuevo con Lopetegui con Benítez de decir oye pues el Madrid tendría que tomar un nuevo impulso y ahí es cuando eres más crítico con el equipo y dices yo creo que hay que cambiar cosas y el club debe hacerlo ya porque el fútbol es así no lo hemos inventado ahora pero creo que hay momentos para ser muy crítico y para decir hay que cambiar cosas ya y hay otros que es como para apoyar entendiendo las circunstancias y el inicio de temporada y creo que el aficionado somos muy dados a ponernos nerviositos y nuestros nervios parece que sean lo que tengan que imperar en un razonamiento de lo que es el fútbol y si el Madrid no ha fichado un central se le critica porque es verdad que nos ha faltado un central pero si se lesionan siete centrocampistas eso no es mala planificación eso es mala suerte o mala preparación o carga de minutos o el fútbol y el calendario me da igual pero para mí si ahora se lesiona Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Brahim que por desgracia se ha lesionado no es mala planificación no puedes tener cuatro que sustituyan a esos puedes tener Vinicius y Mbappé se lesionan y juega y juega Hendrik y Brahim pero tener sustituto para los cuatro es complicado y puedes decir me ha faltado un centrocampista sí puede ser pero si se lesionan cuatro no es mala planificación son circunstancias de la temporada que son una auténtica putada y lo digo así y ya está correcto correcto mucha gente dice oye pero ¿por qué vendes a Nico Paz? digo ¿qué sabías tú? ¿qué se iban a lesionar cuatro del Real Madrid? uno, dos lo planea está dentro de las cábalas pero cuatro como algo también anormal lo del año pasado con los centrales no es normal no es normal son cosas excepcionales es lo que dices tú no creo que sea mala planificación dicho esto el Madrid va a salir de esto esto es claro o sea vamos a volver a tener buen juego lo tengo clarísimo pero clarísimo porque hay mimbres para ello porque hay mimbres para ello y porque hay buenos jugadores puede influir mucho la gente dice hace falta que ya vine y gane el balón de oro para que se quite de ese pensamiento puede ser puede ser que sí puede ser que sí yo también lo veo otra de las notas importantes que el año pasado por ejemplo a esta altura Berlingan había hecho algo excepcional Berlingan estaba destacando pero sobremanera y sin Bini destacando porque estaba lesionado ahora Bini ha empezado mal y las cosas se dicen oye Bini está mal sí, está mal está mal lo dijimos en el partido igual era el momento del cambio pero también pensamos ya pero es que Bini tiene ese punto que te cambia el partido como te lo cambió en la segunda parte anotando un penalti y provocando otro ese es Bini y jugando mal porque de loco sería decir que Bini está jugando bien ahora mismo sería cerrarte en banda claro es que eso no lo dice nadie yo creo es que eso creo que no lo dice nadie quién lo va a decir está jugando fatal claro está jugando fatal yo creo que está pensando más en el balón de oro que otra cosa pues esto tú te acuerdas yo es que lo recuerdo hacer podcast hace un montón de años diciendo que Cristiano cuando Cristiano llevaba tiempo sin ganar el balón de oro no recuerdo el año exactamente que ganó Messi dos o tres y Cristiano tenía como sesión ¿os acordáis aquella ya entrega que se lo dieron y se puso a llorar como diciendo lo que he luchado yo ¿os acordáis que partidos antes de llegar esa ceremonia fue una época mala estaba como pensando no sé si a Vinicius le ha podido pasar parecido no tengo ni idea si está en forma física peor o tal pero los jugadores nosotros decimos el balón de oro nos da igual a los jugadores no les da igual para nada el ego les puede les puede pero total nosotros pensamos que son súper deportistas que no les afecta nada para nada son personas y el ego les puede sobre todo lo tengo clarísimo Vinicius está deseando como loco llevarse el balón de oro pero por muchos motivos por su defensa a sus ideales por todo o sea por todo por lo deportivo por callar bocas porque crea que no él pasa las facturas cuando tenga el balón de oro obviamente las pasará de una u otra manera no explícitamente pero si la va a pasar y es normal son personas decía que Calistón decía que Calistón y nos falta mucho vigo en el centro del campo jugar sin Chuame y Bellinga es mucha tela yo creo que es mucha tela es que son tres yo creo que es mucha tela es mucho físico es que si al Barça si al Barça se lesiona Jamal y los tres que estén jugando mejor ¿qué le queda? ¿sabes? ¿qué le queda? no, no, no es obvio es obvio a ver le has quitado el pulmón del Real Madrid y no son excusas son reales eso también creo que es una realidad y aún así por eso digo yo el Madrid puede tener lesionados puede jugar mal pero tiene que ganar tiene que ganar o sea la excusa es que tiene que ganar ganó jugando mal 0-2 penalti lo que queráis pero ganó eso es a lo que yo me refiero para mi excusa es que en la Real te gane 2-0 y decir no es que me faltaba Camavinga, Choameni y Bellingham excusas hay que ganar aunque juegue juegue el Chabay Chema y juegue quien sea el Madrid tiene que ganar y si la Real te mete 3-0 yo ahí no diría no pasa nada son las bajas no, no, no es que ha ganado 0-2 jugando fatal pero si viene 3-0 sí que no me valdría de excusa me falta este el otro no tienes que hacer todo lo posible con los que tengas para ganar aunque sea 0-1 en el último minuto pero ganar y yo estoy con Carlos Ancelotti con lo que dijo en rueda de prensa igual no merecimos ganar el partido igual lo justo hubiera sido un empate por lo que sea en el partido pero es fútbol aquí lo que se trata es meter la pelotita en la otra portería juegues bien o juegues mal si tú tienes dos claras que son dos penaltis y los anotas y ellos tiran 3-3 al palo otra vez ha sido al revés y hemos tenido la suerte nosotros entonces aquí la clave que es ganar sumar de 3 actualmente era eso porque si hubieras empatado o perdido imagínate lo que hubiera estado montado ahora en el Real Madrid con el Barcelona a 6 puntos o a 7 puntos porque al final quieras que no esto va a ser un yo creo que va a ser un entre el Atlético Barça y Real Madrid y sigo pensando que todavía que el Madrid va a ganar la liga no holgadamente pero la va a ganar tengo una pregunta aquí un segundo que quiero leer Fran dice yo el año pasado no entendía las críticas este año se repiten algunas historias y empiezo a entender algunas críticas pero no que haya gente con cuentas pendientes esto es un problema del madridismo las cuentas pendientes yo eso es que al final todos queremos que gane el Madrid las cuentas pendientes creo que no nos llevan a ningún lado yo creo dice Mujer pero dale dale a la mínima de cambio a la mínima de cambio se aprovecha para atacar a Carlo Ancelotti a la mínima de cambio ahí lo vemos eso es muy típico nuestro yo creo que crédito se ha ganado con todo lo que ha ganado obviamente para por lo menos permitirse un empate dos tres empates que no han sido derrotas que estamos dejando de lado un dato muy importante aunque son datos pero son números pero los números pesan estamos un partido hacer un año o sea 38 partidos enteros sin perder una liga entera sin perder sí sí es que la verdad estamos hablando de un dato muy potente muy duro el Madrid yo es que intento siempre de lo negativo puedes sacar lo positivo el Madrid no está jugando bien el Madrid no termina de arrancar hemos tenido lesiones que también nos están haciendo que nos cueste más arrancar porque si el centro del campo lo cambias cada partido pues es complicado ¿no? pero aparte de todo eso al Madrid no es fácil ganarle ¿no? es tan difícil ganarle que no le gana nadie y es verdad que no lo digo como sacando pecho al Madrid no le gana nadie no, no lo digo como una realidad como nos gusta decir eso de la realidad la realidad es que al Madrid no le gana nadie hace un año esa es la realidad y ojo nos ganarán nos ganarán y arderá y arderá las redes sociales nos ganarán pero no es fácil ganarnos e incluso haciendo regalos también cuesta ganarnos y eso a mí bueno pues me genera no es que me genere tranquilidad porque el Madrid no está jugando bien pero cuando yo no veo al equipo hacer aguas siempre tengo esperanza porque yo he visto a Madrid que nos metan tres o que el Madrid no haga nada y que cualquier equipo te pueda meter mano y en eso no he viado al Madrid tan mal como para eso la verdad y por eso entonces creo que va a ir para arriba más que ir para abajo es un plus que tiene el equipo eso es un plus que tiene el Real Madrid de hecho en la retransmisión en directo te lo comenté te dije cuando el segundo palo te digo Aarón esto lo ganamos sí 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 esto lo ganamos esto lo ganamos eso pasa mucho es como la suerte ¿no? del es que el Madrid cuando le pasa eso el Madrid levanta el partido de alguna u otra manera lo levanta y encima a ver tenemos mala suerte porque cuando está jugando bien Brahim ahí se lesiona cuando parece que va cogiendo el ritmo que es lo que quiere porque el partido hasta la lesión lo estaba haciendo bien Brahim en el centro del campo le está dando dinamismo mira justo que hablas de esto de Brahim ahora os quiero leer algún mensaje más que veo que Marlenders ha escrito uno diciéndonos algo y ahora lo voy a leer perdóname que no pueda leer todo me parecen bien todas vuestras opiniones pero a veces es complicado cuando son muchos mensajes son muy largos pero aquí Zono Kenny es que te quería hacer una pregunta Zono Kenny dices soy defensor del abuelo pero debería ser él quien decida las rotaciones perdón pero debe ser él quien decida las rotaciones evitar algunas lesiones era evitable lo de Brahim o dar descanso a otros viene de las elecciones reventados y los pone pero a quien iba a poner es que claro es que aquí os dais cuenta que los que Zono Kenny te lo digo con cariño que no se entienda mal ni en plan de mala ni nada de eso pero nos dais cuenta que los que creo a quien pone como no va a jugar Brahim que nunca es titular este partido si no hay a jugar Brahim y Ardagoones la gente diría y por qué no juegan es el partido para ellos no había otra quien va a jugar sois conscientes de que no había nadie o sea quien juega por Brahim a lo mejor puede no pero a lo mejor Zono Kenny me dice yo hoy se he puesto a Lucas Vázquez bien el chat antes del partido diría como está Brahim en el banquillo juega Lucas Vázquez como puede ser eso que locura yo lo único que le recriminó a Ancherotti es cambiarlo al minuto uno que empieza a cojear tardó cinco minutos en cambiarlo para mí tenía que haberlo cambiado al minuto uno buenos días Ismael ¿cómo estás? y Mugen decía pero Vini no es el único que está jugando fatal y si es uno el que juega mal es el problema del jugador correcto no es solo Vinicius es verdad eso tiene razón totalmente razón y espérate que voy dice Fran la sinceridad en el vestuario delante de la prensa quien quiere carnaza sinceridad ninguna no veo bien que diga lo de no merecer ganar ya es que sí es que es verdad que le damos carnaza a veces para que puedan para que puedan seguir tocando las narices por así decirlo el primer momento del Madrid no hemos perdido ningún partido entonces cuando estemos bien dice Javi Purri es que estamos en el equipo más grande del mundo y siempre le exigimos el mejor nivel dice Lucitilla eso correcto correcto la exigencia máxima del Madrid y como estamos acostumbrados siempre a estar arriba en la pomada siempre estamos arriba solemos ser solemos ser el faro que alumbra siempre entonces también es verdad que el cabreo sea mayor cuando vemos que el equipo no está jugando como nosotros pensamos que va a jugar pero también tenemos que pensar que son humanos que no han podido entrenar todo el equipo completo en un mes y medio o sea solamente salvo lo digo con tal Atalanta y que se vio hombre yo dije que la reacción de Carlos cuando se lesiona a Camavinga lo que se ve en segunda línea tirando el pito al suelo te demuestra que Camavinga para él iba a ser una pieza importante este año que juegue más o menos pero iba a ser una pieza importante como revulsivo como titular pero era clave para él ahora te condiciona mucho como una persona te puede condicionar obviamente lo que hizo Jude Bellingham en la segunda parte fue algo espectacular ahí todo a mí se me iluminaron los ojos digo uff si este va a ser el Bellingham este año que maravilla es jugador a mí me encantó ese partido Purri una pregunta tú que vuelves a trabajar hoy es que dice Mangadax no sé si os pasan vuestros trabajos pero qué cara de felicidad tienen los barcelonistas estas semanas se distinguen fácilmente por las caras y las tonterías que dicen mira Mangadax yo en esto tengo suerte la cara que veo es la de Purri solo veo la de Purri y tiene la misma que yo más o menos así Purri tú sí que tienes que sufrir eso también a lo mejor no no ya vendrán hoy le diré pero bueno mi respuesta va a ser clara digo sigo confiando 100% en el Madrid disfrutar de este momento porque no creo que esté ahí arriba a final de temporada yo le diré eso que no voy a decir otra pero y también dice pero aparte de las caras de felicidad dice y por las tonterías que dicen que eso es verdad que también algunos se vienen muy arriba al estilo J. Jordi dicen unas tonterías grandes a mí lo que me da rabia sinceramente es que todavía estén ciegos con todo lo que le ha pasado con todo lo de Negreira a mí me da una rabia tremenda que todavía los cusen que no ha pasado nada digo bueno bueno pues nada seguid seguid ciegos que quedan 2-3 años todavía de juicio dice Fran también pueden ser atléticos bueno atléticos como van como nosotros no haya ganado un 3-0 pero como van con los mismos puntos no ya 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 esos son peores que los del Barcelona y el de Marländer que quería leer esto dice pero Donaroni Purri vivimos en una edad donde tener la razón pesa más que la realidad y es muy fácil vivir anclado en la negatividad o en la realidad porque siempre te da algo que pierde yo tenía razón que gana mi equipo gana las redes sociales y estos chats fomentan mucho el tener razón pues sí eso yo a mí es que Marländer a mí es que yo no quiero tener razón nunca yo quiero vivir la temporada con positividad el Madrid desde que me dedico a esto ha ganado 6 Copas de Europa o sea que yo creo que no me va mal o sea no o sea yo creo que cuántas tiene la Juve el Manchester United de esos equipos tan históricos el Barcelona el Bayern de Múnich el Liverpool o sea he ganado yo más en un rato aquí que ellos en toda la historia y no venirme arriba ni ser prepotente sino que bueno pues y también ha habido temporadas malas temporadas malas que nos hemos tenido que tragar mucho porque esto es fútbol y en el fútbol ganar siempre es complicado entonces yo creo que a veces veo alguna gente como tú dices yo sobre todo no me refiero en este chat en este chat a la gente que os conozco más de mucho tiempo más menos críticos todos más o menos somos bastante respetuosos y tal yo hablo más por ejemplo cuando ves Twitter Twitter es una red social que es una jungla por así decirlo y sí que ves a mucha gente que quiere tener razón y que cuando el Madrid va mal le viene bien a palearle no sé por qué o sea en su yo interior o para quedar mejor o lo que sea le viene bien a palearle bueno pues es su sensación yo a mí en realidad me da un poco igual en el fondo lo que opinen unos y otros me da igual pero yo prefiero ser positivo o sea si yo si yo ahora mismo estoy súper cabreado y lo veo todo negro pues ver el o sea hacer directos dedicarme a esto y ver el partido de mañana pues se me haría cuesta arriba si fuese negativo tampoco pretendo ser Real Madrid Televisión que yo alguna vez he visto Real Madrid Televisión pierde el Madrid 3-0 y dice bueno no pasa nada nos han robado no yo Real Madrid Televisión a veces los veo como demasiado felicianos de la vida como que nunca pasa nada entonces yo estoy como en ese término medio ni soy un vinagre ni soy Real Madrid Televisión que a veces parece que no pase nada si el Madrid juega mal juega mal y se dice si el Madrid hace agua se dice si hay un jugador que no da pie con bola se dice si Ancelotti ha fallado en todos los cambios en el minuto 82 en un momento dado se dice pero si el Madrid juega un partido mal juega con Modric con Arda Guller Ibrahim y Valverde porque no había otro pues no le puedo criticar que ponga a Modric si no había otro y veo más normal que ponga si yo soy el entrenador pongo a Modric y no al tal al tal Chema que no lo conocíamos nadie el día anterior venga no me falo es que tendría que haber puesto a Chema y no a Modric venga por favor eso de verdad vamos a ser un poco coherentes todo el mundo hubiese expuesto a Modric y no al tal Chema que no lo conocíais absolutamente de nada esa es la verdad y luego ya con el transcurso del partido a lo mejor sí que tienes que arriesgar y poner al tal Chema no digo que no pero me refiero al titular yo creo que al titular no lo ponía nadie no pero por lo que te decía hemos ganado con Modric y muchos dirían a pesar de Modric yo no diría a pesar de Modric porque Modric para mí tiene mi respeto obviamente entiendo los que dicen que no podemos depender de un tío de 39 años lo comprendo perfectamente lo entiendo perfectamente pero y si sale Chema y perdemos ¿qué pasa? porque no es matemático que salga Chema y ganemos no es matemático lo que pasa es que estamos en una generación la nuestra todavía ha vivido el Real Madrid malo y el Real Madrid bueno es una generación de la gente de los 90 de los 2000 que solo ha solo ha vivido en champán y rosa o sea de momento no ha vivido mala época del Real Madrid y yo creo que el madridismo debería estar preparado también si alguna temporada no se hacen las cosas se hacen bien es verdad que nos costará pero hay que estar preparado que el Real Madrid no siempre es ganar hay que saber sufrir y habrá mejores o peores momentos pero yo tengo claro que este año no vamos a pasar ese mal momento se une todo y eso que dice aquí Pinti es verdad que con lo de Brahim a lo mejor él quiso probarse y no es culpable de entrenadores es verdad a lo mejor Brahim dijo espera que me eso le pasa mucho a los jugadores voy a probarme voy a probarme te pruebas y te termina de romper y no es culpa de entrenador es verdad porque es cierto que tampoco son adivinos o sea me refiero un jugador tiene una pequeña molestia y de toda la vida se prueban nosotros estamos como atemorizados cámbialo ya cámbialo ya pero de toda la vida un jugador tiene un golpe venga me pruebo está 5 minutos más y si se ve que no pide el cambio o se tira al suelo si uno se sienta y hace así y entonces lo cambian eso es de toda la vida pero nosotros con las lesiones últimamente tenemos una obsesión clarísima porque nos están castigando porque llevamos un año y medio importante de lesiones llevamos dos temporadas que nos están castigando todas estamos ya como obsesionados es verdad estamos a la mínima a la mínima que hay una lesión o hay una molestia nos ponemos nos ponemos de los nervios porque estamos ya o sea el cuerpo nos tiene preparados para ello nos tiene preparados porque lo del año pasado fue fue sobrehumano el año pasado lo que hizo Real Madrid fue sobrehumano ganar la Champions y la Liga como se ganó como se ganó con las circunstancias yo no lo esperaba sinceramente es que por ponerse un ejemplo no es es que es por un mensaje que estoy aquí contestando a Fer que ya te contesto no es que dice que el entrenador lo que sí que tengo claro es que cada baja es una patada en el culo del entrenador que se encuentra un marrón tras otro no ha entrenado todos juntos más de dos o tres entrenamientos a eso voy y cuando digo que para mí eso no es excusa no es una excusa creo que eso es una realidad ¿no? no sé exactamente el Barcelona creo que no se le ha lesionado ninguno ahora Olmo dicen que a lo mejor quince días pero ninguno clave ¿no? entonces tú empezar una temporada con todo el equipo a lo que he dicho antes que para mí si el Madrid estuviese con todo el equipo a lo mejor alguna baja de una semana tal no pero con todos los más importantes y estuviese jugando mal cada partido me preocuparía más o sea el equipo el que empezó vale que podíamos decir 4-4-2 mejor que 4-3-3 que juegue Arda en vez de Rodrigo que ya lo decíamos pero Camavinga que no puedo ni jugar ya la Supercopa Choameni Bellingham ahora Brahim teniendo a todos y el Madrid jugar como está jugando y no mejorar o no o no verlo claro me preocuparía más sinceramente que como está ahora mismo el equipo porque no ha podido como dice Fer es que verdad es que no ha podido entrenar con con todo ni un minuto prácticamente yo sabía que esto iba a pasar pero sobre todo te lo comentaba yo hay varios puntos importantes ahora a principios de liga que era al volver del parón de selecciones íbamos a evaluar al Real Madrid y se ha evaluado y mira para hacer una vuelta a selecciones que siempre se nos atraganta y tal hemos ganado el partido hay que mirar el lado positivo porque el Madrid siempre con las vueltas de selecciones se les atraviesa suele pinchar yo hubo un momento que pensé que el Madrid empataba el tercero del no hay dos sin tres de manual y hubo un momento que pensé que el Madrid empataba y iba a ser un polvorín tremendo para mí ganar fue un notición para mí fue yo estoy contento no lo siguiente yo me fui a Cibeles fue a Cibeles yo lo hice le fui a Cibeles fue la fuente de mi pueblo ahí a celebrar la victoria no hablo en serio para mí y lo dije tú lo sabes Purri que el Madrid había que ganar en la novedad y me daba igual como me daba igual no lo iba a cuestionar te lo digo en serio luego ya es verdad ves el partido y lógicamente lo tenemos que comentar pero ganar en la novedad era vital porque para mí después de estos tres partidos la cosa va a cambiar y al igual me equivoco pero yo sigo yo sigo yo sigo con mi pensamiento con mi realidad que no es la realidad es la mía ya veremos qué pasa yo creo que sí yo creo que se va se va a retomar se va a retomar y lo importante es que pensábamos pensábamos que Girona-Barcelona iba a haber un pinchacito o un pequeño susto pero bueno había una oportunidad pero no ha podido ser no lo hubo yo no yo no contaba con el partido del Girona cuando lo piensas mucho no suele pasar tampoco ¿sabes? cuando piensas ahí ostras voy a pensar que el próximo partido va a arrasar el Barcelona al Villarreal 0-7 así pienso 0-7 no hay duda y al Mónaco le mete 4 seguramente seguramente es muy importante ahora estos tres partidos es lo que dices tú sobre todo para coger dinámica y para coger motivación del equipo mira lado positivo de lo que estoy viendo cada vez veo mejor en el papel tienes razón en esto Marländer que lo que pasa tiene a De Jong, Gabi y ahora juego lesionado tienes razón que sí que tiene a 3 pero estaban ya no me refiero a ver que no lo que es verdad es verdad no me acordaba pero no son piezas que estaban actuando y se le han lesionado por el camino a eso me refiero y bueno se lesionó el chaval sí que hay un chaval que se lesionó es verdad a lo que me refiero yo es que Hansi Flick ha tenido el equipo que tiene actualmente sin lesionado desde el principio desde que lo cogió y lo ha ido moldeando a su gusto no es que se haya lesionado como estás diciendo tú durante el proceso que has ido haciendo un equipo se te lesiona una pieza otra, otra, otra durante el proceso eso Hansi Flick no ha entrenado ni con De Jong ni con Araujo ni con Gabi por lo tanto pero bueno pero Gabi lleva sin jugar un año me refiero o sea que no es un año o sea que es verdad que son bajas y Christensen son bajas significativas pero Hansi Flick no ha probado con ellos todavía el Barça tiene un montón de lesionados son héroes lo que están haciendo son héroes no me lo puedo bueno a ver si que tenían de verdad si que tenían lesionados pero no sé es que yo me decís está lesionado Gabi De Jong y Araujo pero en Madrid Bellingham que es mejor que todos ellos es que Bellingham para mí es el mejor entonces claro yo pienso que Madrid tiene lesionado a Bellingham y Araujo en verdad es un buen central pero estaba regular el año pasado luego De Jong sí bueno De Jong sí sí Christensen bien si no digo que no pero creo que no es lo mismo Bellingham Camavinga creo yo para mí Bellingham Camavinga es como si se lesiona la ninja mal y Olmo pues ponemos un ejemplo Olamín Jamal y no sé qué decirte porque no a ver a ver Bernal como dice Christian sí es una pieza clave pero porque la has descubierto ahora y porque en dos o tres partidos claro pero lo de Bernal era pieza clave yo yo lo yo lo niego eso Christian de verdad o sea si no había jugado había jugado dos partidos pieza clave tres partidos tres partidos y muy bien o sea era un tío que tenían confianza en que iba a ser clave pero yo cuando escuché también algún culo decir es que era clave parece que sea la ninja mal no me refiero era un jugador que si están todos bien al igual ni hubiese jugado si le fichan a alguien eso no quiere decir que no que la verdad que el entrenador estaba confiando en él que quería ponerlo y tal pero no sé yo si es un tanto exagerado decir que era clave no lo sé o sea que iba a ser clave o que iba a ser clave la temporada que de momento el entrenador tenía claro que lo iba a poner no digo que no pero está siendo clave por jugar cuatro partidos de pretemporada no lo sé no lo sé si es exagerado o no a lo mejor no a lo mejor era clave el chaval no digo que no pero yo he escuchado por ahí el nuevo Busquets hostia ok la facilidad también del Barça el Jamal es el nuevo Messi este es el nuevo Busquets supongo que Olmos será iniesta dentro de poco yo creo que es un tanto exagerado o sea sería Cubarsi titular ¿quién está jugando de central en el Barça ahora? está jugando Cubarsi y ¿quién es el otro que está jugando con él? ah verdad está jugando está jugando el del Atletic ¿no? el Atletic sí sería titular Cubarsi con Araujo supongo ¿no? después pues cosita a ver vamos a ver yo ayer estuvimos hablándolo durante el partido cuando va 2-0 hay una mano que le llama al Bar y después le dice con la normativa nueva que no es penalti no es penalti obviamente no es penalti pero si aquí nadie discute nadie discutía que no fuera penalti o sea la gente dice que si es penalti con el reglamento en mano no es penalti como lo mismo que no era penalti el que hace el que hace el Real Madrid militado y perdimos la liga contra el Sevilla simplemente eso disparidad de criterio pero bueno lo que estamos hablando hay cosas que se le pueden pitar hay cosas que se justifican o no se justifiquen lo que yo pido lo que decíamos cuando justificamos que el Madrid han pitado 4 penaltis pero han sido penaltis lo raro lo raro me pareció a mí hasta que le llamaran del bar para decirle oye vete a mirarlo de Vinicio que en otros partidos no lo han hecho porque por ejemplo con reglamento en mano ¿quién es el nuevo redondo? Pintis dice nosotros con el nuevo redondo y ahora no lo pone ¿quién es el nuevo redondo? Chema no a ver que lo de Chema yo lo decía un poco en broma antes creo que ha sido Pajarín el que decía al principio del programa que cuando se ha lesionado Brahim él hubiese sacado a Chema yo eso no digo que no yo eso no digo que no pero de titular no lo veo por Madrid lo que decíamos antes o sea no lo veo porque es normal que juegue Madrid está claro yo creo que sí yo ayer vi a Chema contra el Castilla pero también otra otra ¿tú cómo vas a exigirle que ponga un chico del Castilla cuando el Castilla está peor que el primer equipo? es que tú ves al Castilla jugar y dices tú es que no tiene es que está muy mal a ver lo han desmantelado ya y ¿qué confianza te da a ti poner un chico del Castilla ahora mismo? entrenalo estate con ellos dale vete dándole vete amoldándolo vete dándole forma a ese chico pero tal y como está el Castilla ahora mismo ayer por ejemplo volvió a pasar lo mismo el Castilla volvió a empatar otro partido al final otra vez ganando el partido y yo otra vez dejé escapar el partido Chema no hizo un mal partido hizo un mal partido entonces me fijé como estaba y cuando lo vi digo mira Chema yo es que creo que si juegas Chema ¿por qué pones a Chema? y si no ¿por qué no? o sea que a ver si juegas Chema y empatamos el partido pues mira que puso Chema y no puso a Modric claro a ver mira por ponerte un ejemplo si por ejemplo Camavinga si hubiese recuperado y estuviese ya en el banquillo se lesiona a Brahim y saca a Rodrigo para mí también me hubiese parecido el cambio fácil pero creo que lo normal en esta tesitura era sacar a Rodrigo yo creo que era lo normal muchas gracias Sergio por esa raid muchísimas gracias a Sergio y compañía bienvenidos al Quinto Grande aquí estamos debatiendo un poquillo de lo que fue el partido de la Liga y ya con un pensamiento también puesto en Champions que bueno ahora hablaremos un rato tenemos tiempo todavía pero lo que estábamos diciendo muchas gracias Sergio de nuevo y lo que estábamos diciendo que claro si tienes a Camavinga lo vas a sacar yo lo entendería pero en el sentido de poner sacar a Rodrigo fue lo normal me refiero yo creo que fue lo normal sacar a Rodrigo es que ¿qué vas a hacer? es verdad que Rodrigo no hizo nada pero si lesiona a Brahim sacas a Rodrigo pues lo normal bajo mi punto de vista si me refiero tienes un jugador prometedor que oye este chaval está sonando mucho es prometedor atrévete con él pero es que Chema no lo conocía a nadie o sea es que yo no sé pedir a Chema lo veo un poco raro con todo el cariño a los que lo pedís que me parece bien el planteamiento del que todo el mundo quería que era un 4-4-2 se veía claro en el partido pero claro al fastidiarse lo de Brahim pues tuvo que sacar a Rodrigo y ya se convirtió en un 4-3-3 otra vez y Rodrigo no tuvo ninguna influencia en el partido ninguna cero 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 yo realmente hubo un momento en la segunda parte que cuando Carlos dijo ah pero está jugando Rodrigo yo no me había dado cuenta que está jugando Rodrigo en todo el partido eso es verdad Pintis eso es verdad lo de poner a Chema y no a Modric porque Chema juega en su sitio y Modric no bien yo Pintis yo te entiendo pero no sé ni en qué sitio juega Chema la verdad es que yo no sé quién es pero bueno bien bien que si juega en su sitio bien pero estaba claro que iba yo pondría a Modric también la verdad así de primeras que luego le hubiese dado entrada al chaval en un momento determinado yo eso sí que lo compro y eso lo entiendo pero que sacó a Rodrigo en ese momento pues ponerse un ejemplo si no se lesiona a Brahim y ya es la segunda parte a lo mejor hubiese expuesto sí sí sé que es medio centro a Mesán pero me refiero que no lo he visto jugar sus características y tal como para valorarlo a eso me refiero pero que en el momento que se lesiona a Brahim entiendo que saca a Rodrigo yo lo entiendo sinceramente lo entiendo otra cosa es que en la segunda parte a lo mejor hubiese sido una opción sacar al chaval y otra cosa que le critico si a Carlos chico si va 2-0 saca antes mira justo te pregunta Cristian que dice una pregunta al madridismo ¿qué pensáis de Hendrik? ¿cómo están arriba de gente? no lo veo muchas oportunidades con la lesión de Brahim puede que más pero habrá paciencia o le veis cedido yo espero que Ancelotti a ver está saliendo que eso ya es un paso pero es verdad que en el 89 es un poco tarde o sea de un poquito ayer íbamos como tú dices íbamos 0-2 sácalo en el 75 en el 80 al menos que digas tiene 10 minutos más el adicional pero en el 89 es un poco feo eso eso Ancelotti a mí sí que creo que se equivoca tarda demasiado de sacar a Hendrik hombre yo creo que Ancelotti es muy amarrategui es muy a verlas venir es muy conservador está ahí siempre como muy con el con el freno pero ya va si vas 1-0 incluso conociendo Ancelotti lo entiendo pero con 2-0 ya sácalo hombre sácalo en el 80 yo por mí en el 70 y algo pero mira como en el 80 al menos ¿no? es que si me deis hoy y me dejaron y me da exactamente igual que lo cambies por Rodrigo si lo señalas me da exactamente igual no pasa nada ya estaba terminado el partido Rodrigo y no ha hecho nada Rodrigo exactamente puedes cambiarlo sin problema pero bueno la postura de Hendrik o la posición de Hendrik actual es la de Guller el año pasado va a ser igual va a ser igual yo lo único que Hendrik tiene que tener paciencia va a tener su momento igual que Guller Guller desde el momento que pille la titularidad pero la pille cuando estén todos no por por descartes porque no queden más por poner en el momento ese va a ser complicado sacar a Guller de la titularidad porque es un niño que tiene muchísimo fútbol Arda Guller es un niño especial son de esos que están marcados tocados con la varita y son de esos jugadores que tienen un don especial para el fútbol igual que Hendrik una cosa Choli una cosa Choli voy a decirte una cosa voy a decirte una cosa dices el fútbol es una terapia de grupo totalmente acuerdo contigo el opio del pueblo totalmente de acuerdo contigo el desahogo de parte de la sociedad totalmente de acuerdo con respeto totalmente de acuerdo por eso tiene que haber debate entre los talibanes que les parece todo bien y los que lo ven con cierta distancia podrías decir y los talibanes que lo ven todo mal todos talibanes que te has posicionado claramente también tengo una cosa está el término medio donde yo me ubico casi siempre porque yo no lo veo todo bien ni todo mal o sea también está el gris no todo blanco y negro pero estoy de acuerdo contigo con tu mensaje pero tenía que hacer la gracia de le llamas talibanes pero tú no eres talibán claro o todos o ninguno yo creo todos talibanes todos talibanes lo dije al principio cuando empezamos yo dije que soy muy oficialista que lo reconozco yo reconozco que me cuesta criticar al equipo pero cuando hay que criticarlo se le critica y hemos dicho que está jugando mal pero claro o sea yo por ejemplo Choli que le he visto en muchos programas yo le veo hablando bien educado y criticar y lo critica bien en los programas que yo te he visto cuando he tenido oportunidad te veo tranquilo hablando con tu opinión de buen rollo con educación al menos lo que he visto yo y no suelo ver muchos directos porque tengo poco tiempo pero yo he visto otras personas en el mundo y no digo nadie en concreto porque son muchos en el mundo de los podcast a lo largo de los últimos 15 años y en algún directo que si insultan más o si te cagan más en todo el mundo parece que eres más crítico entonces oye que yo la gente que lo vea mal a mí me parece bien pero dentro de una crítica en plan ¿no? en plan siendo contundente pero hablando bien claro sin faltar el respeto a todo el mundo ¿no? que hay otra gente que dices oye pues esto yo no esto yo no lo veo ¿no? eso de a ver eso de insultar y matar a los jugadores nuestros ojo no va conmigo ni 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 nunca ha ido porque primero ante todo yo creo yo creo en la profesionalidad de los jugadores siempre y más si juegan en el Real Madrid más todavía es verdad que ha habido algunos que han pasado por nuestra historia que realmente es para quitarlos del mapa directamente por la falta de profesionalidad pero pero le presupongo una profesionalidad y no pero muy raro que yo insultar a un a un jugador de Madrid quiero hacer un matiz yo Pintis yo es que ha dicho Purri que es oficialista pero yo no creo que Purri sea oficialista la verdad porque dice Pintis pero soy florentinista soy florentinista es que dice ser oficialista no es compatible con ser realista en mi opinión sí no pero es que yo no creo que tú seas oficialista es que ya estamos con unos términos de el super vinagre o el oficialista yo no soy de los que o sea yo no soy un super vinagre nunca lo he sido me cabreo como todos pero no no soy vinagre para nada pero tampoco lo veo todo bien o sea yo no lo veo todo bien no lo veo todo bien pero tampoco soy una persona que cuando o no me gusta Ancelotti o no te gusta un jugador todo es culpa del que me gusta menos a mí pues no yo el abanico lo abro un poco más ¿no? no no si a mí me parece que tú seas vinagre o dulcecito a mí me da igual o sea que seas vinagre o dulcecito a mí es que es que a mí me la trae con todo el cariño te lo digo me la trae al pairo sé sé como tú quieras ser solo faltaría ¿sabes? solo faltaría pero me refiero que oficialista o sea hay alguien que si el Madrid juega mal dice que ha jugado bien porque yo digo que ha jugado fatal y no me ha gustado en toda la temporada y que Ancelotti no va con la tecla pero también digo que las bajas nos están pasando factura y que los próximos partidos yo los veo con optimismo eso es ser oficialista pues yo que sé pues yo que sé ser vinagre que es o sea si ser vinagre es el año pasado ¿eh? no hemos fichado un 9 el Madrid no va a hacer nada es imposible ganar la Champions te lo digo yo te lo digo yo que es imposible que Ancelotti no se come el turrón es totalmente imposible que el Madrid pueda ganar la Champions 100% imposible imposible porque te lo digo yo soy realista es la realidad es la realidad no podemos ganarla es imposible pues luego la ganó el Madrid la realidad una puta mierda perdonadme me venió arriba no fue la realidad no fue la realidad no la tiene nadie no tenemos ni idea de cuál es la realidad pero no la realidad no la tiene nadie la realidad es que el Madrid está jugando fatal correcto la realidad es que el Madrid no podía ganar nada con José Lu no era la realidad y yo me harté el año pasado de escuchar es la realidad es la realidad es la realidad es la realidad pues bueno toma la realidad hay que fichar a Harry Kane con ese sí con ese sí y no es hacerlo bien que es la realidad porque yo de verdad me harté de leer que la realidad es que el Madrid sin 9 no iba a ningún lado y era imposible ganar y yo ya sé y yo ya sé que habrá gente que me diga ya pero no todos los días son fiesta ah claro entonces salimos con todas macho o sea claro es que tenemos excusa para todo entonces no todos los días son fiesta ya claro y hubo 32 años que no fueron fiesta para el Madrid entonces a lo que yo me refiero es que realidades hay muchas y la realidad es que el Madrid ahora está jugando fatal eso es una realidad eso sí que es una realidad sin duda 100% en el término medio en el término medio está la virtud y perdonadme y perdonadme el taco que eran broma pero me he venido un poco arriba pido perdón que me gusta hablar bien y me he hecho bronca a mí mismo que si lo hiciese otro le pegaría un broncón que te cagas y yo pido perdón pido perdón que me he venido arriba y no me gusta y no me gusta yo no me considero Real Madrid y Televisión yo estoy como tú yo todo no lo veo bien por Dios si jugamos mal contra Noete yo no puedo estar diciendo ahora mismo oye pues el equipo jugó bien no a mí no me pareció que jugara mal yo no puedo decirte eso no va conmigo porque no sería sería mentirme a mí mismo el equipo no jugó bien contra contra la Real Sociedad pero se ganó pero se ganó que ahora lo importante era ganar lo importante es sumar tres puntos y y pasar esto cuanto antes y que sigan pasando la jornada y que vayas mejorando eso es lo realmente importante yo cuando digo oficialista es que me va es muy complicado verme meterme con Florentino Pérez pero porque su gestión al frente de Real Madrid ha sido muy buena que no tengo es muy complicado criticarle algo es muy complicado y eso y hay cosas que se le pueden criticar como el tema del ruido no lo he escuchado lo leo no lo he escuchado y como no lo he escuchado no voy a decir nada como el tema del ruido yo por ejemplo el tema del ruido sí le podría criticar a Florentino Pérez claro que se equivoca trancellover claro que se equivoca en muchas cosas se equivoca como todo el mundo como tú también te equivocas y yo bueno yo no no también no en serio claro que se equivoca como no se va a equivocar todos nos equivocamos por supuesto pero yo he visto a gente pidiendo la dimisión de Florentino lo he visto pero que los he visto entonces yo digo pues eso yo vivo en otro mundo un tío que ha ganado siete copas de Europa pide la dimisión yo tengo un amigo un amigo en un chat que lleva años años que Florentino deportivamente es un desastre yo también soy fiel yo también soy fiel a mis ideas trancellover pero también soy y no digo que tú no seas abierto de mente pero hay hay a veces que veo otros puntos de vista que digo oye pues tienes razón ¿sabes? o sea no no mi punto o sea yo soy fiel a mis ideas yo también o sea a mí no me vas a convencer de que por ponerte un ejemplo el Barça históricamente es mejor que el Madrid es imposible porque eso es mentira o sea es totalmente imposible pero hay puntos de vista que una persona que a lo mejor opinamos diferente y hay un cierto debate yo diga oye pues creo que tiene razón correcto no no que te diga oye el Barça es mejor que el Madrid en esta época en este periodo de tiempo correcto pero en la historia global no lo es en la historia global siendo honesto el Madrid es el mejor club del mundo lo mires por donde lo mires pero si vas por periodos puede que el Barça en un periodo de su de su existencia haya sido mejor que el Real Madrid correcto correcto pero lo que te digo que la virtud está en el término medio y a veces es complicado y obviamente a tu gurú para mí Florentino es mi gurú en el plano económico es mi gurú me cuesta darle palo pero si hay que dárselo se les da y es lo que me refería antes lo del ruido para mí es un palo que se le puede dar al Real Madrid porque yo creo que el Real Madrid contaba con ello contaba con ello ha tirado para adelante y han venido y ahora se van a tomar medidas conforme vayan saliendo los problemas ¿sabes qué pasa Transerlover? que yo tampoco estoy el Madrid es un club que está saneado pero no creo que sea que tengamos tanto dinero como dice Florentino con el tema fichajes hay cosas que no me gustan como decir que este tío no hace falta por ejemplo el central el central todos estamos de acuerdo que hacía falta todos estamos de acuerdo que hacía falta ¿por qué no lo ha fichado? pues os acordáis el año pasado cuando teníamos el debate del 9 ¿por qué no lo ha fichado? porque estaba fichado Mbappé iba a fichar se va a gastar 100 millones en Harry Kane para fichar el año que viene Mbappé pues dijo aguantamos con lo que tenemos lo del central es verdad que el contexto es diferente a ver que Florentino está mezclando y mezcla y hace bastante bien el plano deportivo con el plano económico y quiere la estabilidad el status quo es que es normal claro que quiero tener los mejores centrales claro que quiero fichar a 5 o 6 pero es que todo no se puede yo sé que no pero es verdad a ver hay veces que estamos hablando del tema de los fichajes y yo con lo del central estoy de acuerdo para mí el central ha tenido que llegar ha tenido que llegar sí o sí ya pero tú dices pero todos los años no os suena la flauta pero eso lo dices como que si como no ha venido el central el Madrid es que el Madrid tiene una plantilla que puede ganar o sea es que yo también veo gente diciendo falta un central un delantero y un centrocampista creo que pedimos demasiado a veces os lo digo de verdad creo que pedimos demasiado yo creo que arriba no falta nadie otra cosa es que no tengamos el perfil de José Lu tenemos otros perfiles ahora el año pasado no teníamos Mbappé si el año pasado ganamos con José Lu este año podríamos ganar con Mbappé o sea me refiero yo creo que arriba no falta nadie sinceramente lo digo que no hay un jugador de las características de José Lu es verdad pero si José Lu este año no iba a jugar nada bueno algún partido que se apriete a ver hay uno con las características de José Lu que no ha venido de momento pero porque es un transatlántico ¿quién? vale para mí Haaland en ese juego aéreo tiene las características de José Lu ya pero claro es que la gente es un jugador obviamente no vamos a parar pero ese es un transatlántico ese es el próximo yo no creo yo no creo que vaya a venir yo creo que no va a venir nunca solo vendría si hubiese una baja de estas al estilo un Vinicio o algo o por el estilo totalmente Ana totalmente Ana así lo que comentaba antes que con José Lu a ver ¿eran críticas? Vinagres o no yo escuché a gente el año pasado porque yo me informo bastante a veces escucho y cada uno yo te digo cada uno tenga la opinión que quiera pero escuchaba gente que incluso faltaban para mí llegaban a rozar la falta de respeto a José Lu ¿dónde vamos con este tío? ¿dónde vamos con José Lu? qué vergüenza con José Lu ¿dónde vamos? que alguien dijese hombre José Lu venía por Mariano era un delantero de rol yo hubiese fichado otro delantero yo sí que comprendía esa crítica pero la crítica más feroz de estar incluso con un cabreo muy grande de ¿qué conde va este tío? como si José Lu fuese un piltrafilla que no pintaba nada pues mira lo que es la vida llegó José Lu y sin él no hubiésemos ganado la Champions ¿alguien esperaba eso? pues no ¿fue sonar la flauta? yo no creo que fuese sonar la flauta la verdad porque al final entonces la flauta suena un montón para el Madrid ¿no? claro o sea yo creo que el Madrid el año pasado 33% tiene razón el debate está ahora mismo por la situación y cómo estamos jugando si a lo mejor de esas cuatro de Mbappé entran dos en cada partido y Vinicius de cada tres entra una no hay debate se acabó el debate no habrá el debate contra Ancelor por ejemplo sí que lo habría porque él quiere jugar mejor y eso ya es un debate aparte de querer jugar cada vez mejor ¿por qué estamos sacando tan mal el balón? que tenemos esos fallos atrás vale pero habría menos debate sería diferente si en vez de los dos penaltis Mbappé enchufados los que tuvo hoy estamos aquí todos contentos o el 94% está contento yo creo sinceramente pero es bueno ser autocrítico y es bueno tener estos debates también primero porque así oxigenas un poco yo sinceramente yo ayer estaba enfadado pero mira hoy estoy sintiéndome mejor y esta tarde ya nos ponemos en modo es que mañana jugamos la Champions es mañana o sea que ahí está esto no para esto no para yo de verdad sentí alivio el domingo porque jugamos francamente mal y tuvimos también cierta buena suerte y mala tuvimos un poco de todo la verdad es que tuvimos un poco de todo porque es verdad que regalamos unos balones que el balón al palo aquel nos hubiesen podido meter bueno pero que o sea cuando nosotros tiramos al muñeco decimos madre mía bueno pues que yo que la portería grande que no le den al palo que querés que te diga yo igual que nosotros tiramos al muñeco y Ramiro y Ramiro hace así y la saca para arriba ¿no? bueno pues ya está tuvimos un poco esa suerte el cabezazo de Rudiger al muñeco de Ramiro podría haberle pegado a otro lado pero Mugen pero Mugen tuvimos suerte claramente pero oye el remate de cabeza de Rudiger que la saca Ramiro pues también tuvieron suerte ellos que está lesionado ¿quién? a Olmo Militao es duda para mañana y Militao es duda bueno pues que juegue el que tenga que jugar esto ya es lo que hay a mí Militao acabó tocado eso está claro eso no hay duda acabó tocado sí no estaba no estaba en 100% se derrotó y otra de las cosas que no entiendo Militao si tú notas la molestia en la rodilla rápido rápido pido el cambio no esfuerzo y más ganando 2-0 no esfuerzo absolutamente nada yo es lo que dices aquí Transerlober estoy de acuerdo que lo del central es que estoy de acuerdo pero dices no se gestiona como una empresa que le parece mal se olvida que es un club deportivo ya pero yo digo lo de siempre al final tú Vallejo no confía en nada en Jacobo Ramón tampoco y tampoco crees que Ancelotti los vaya a poner y lo entiendo perfectamente pero el club ha decidido tener a esos a esos jugadores ¿sabes? o sea yo hubiese fichado a uno también pero yo como dice Pinti yo pongo a Vallejo a tomar por saco esto es lo que hay es el que el club ha considerado que tiene que ser Vallejo muchos de vosotros en los que me incluyo no vemos a Vallejo pero el club ha decidido por lo que sea por lo que sea ha dicho oye no hago un desembolso por nadie y me quedo con Vallejo no y no solamente eso a lo mejor no has podido colocarlo a lo mejor no has podido colocar a Vallejo te podías haber quedado con Rafa Marín bien pero si Rafa Marín dice oye es que me quiere el Nápoles yo prefiero irme que le dice Florentino te ato a la pata a la cama no se va el jugador es que claro como no estamos ahí eso es a lo que me refiero yo no lo digo como excusa para mí tenemos que haber fichado un central ha sido un fallo y no fichado un central yo creo que sí y el Madrid en los últimos tiempos en esto estoy de acuerdo que siempre nos deja como o que plantilla nos deja el sinsabor de que ha faltado algo yo también yo lo siento así también yo cuando termino el mercado de fichaje a ver hace tiempo que tuve claro que no íbamos a fichar a nadie por mucho que seguían explicando y tal que yo tenía claro que no iba a venir nadie y de hecho no lo digo por reivindicarme porque a mí me da igual porque yo tampoco tengo yo no tengo información ni nada pero yo recuerdo que comenté tengo la sensación de que no viene ni Dios esto ya se ha acabado Mbappé en Drik y no hay más historia y pero yo reconozco que me he quedado con la sensación de que un central nos ha faltado ya pero Transerlober eso eres tú dices prefiero jugar 10 que con Vallejo ya pero pero en eso eres terco como una mula ¿por qué le tienes manía al chaval? es que no lo entiendo o sea esas actitudes tuyas en cuanto a algunos jugadores no las podría tener un dirigente tú como aficionado puedes tenerlas pero un dirigente no ¿sabes? o sea un dirigente no puede tenerle manía a Ceballo y a Vallejo como lo tienes tú no puede tenerle manía no puede porque lo ha fichado y le debes un respeto al dirigente tú como aficionado puedes decir yo Vallejo no me gusta nada no lo pondría ni de coña no sé qué pero el dirigente que lo ha fichado pues es su jugador y es lo que hay son cosas que mira cosas que me gustan con Marisol lo que pone aquí que ya ha subido fotos Jules Bellinga entrando con el grupo son cositas que te van alegrando poder recuperar efectivos es importante pues fíjate Choli yo en el mensaje que pone Choli aquí estoy de acuerdo dice al Madrid hay que exigirle como lo que es el mejor del mundo no se puede ganar siempre eso hay que competir siempre pero son las sensaciones más que los resultados yo creo que tenemos un problema de fútbol desde hace tiempo pero que lo solventamos con extraordinarias individualidades que tenemos y yo que alguna vez me han llamado un chelotista soy el primero que piensa que con otro tipo de entrenador el Madrid al igual jugaría mejor pero como con estos miembros jugaría mejor yo creo que sí yo soy de los que piensa eso también de verdad que lo pienso preferiría que el entrenador ahora mismo fuese Xavi Alonso yo lo reconozco pero le tengo mucho respeto a Ancelotti ha ganado mucho y yo le tengo un respeto total y absoluto y termina ganando y yo mientras termine ganando estoy contento podríamos jugar aquí lo que prima es que al final de temporada tú levantes toques metal y tampoco y tampoco me parece tanto drama que el Madrid juguete tan mal el año pasado hubo muchos partidos malos pero hubo otros que me gustaron bastante y ha habido épocas de Ancelotti que me ha gustado el equipo pero reconozco que no ha terminado de decir hostia que bien juega el Madrid que tal es verdad es verdad que yo no lo he terminado de encontrar eso en esta etapa de Ancelotti yo en eso estoy de acuerdo pero hay partidos que hay gente que dice no es que el Madrid ha jugado solo dos partidos bien y en eso no estoy de acuerdo la Supercopa el año pasado al Valencia le metimos cinco ganamos contra el Manchester City el 3-3 en el Bernabéu fue un partidazo tremendo bajo el punto de vista de los dos equipos contra el Bayern contra el Girona los dos partidos creo que el Madrid tuvo como 10 partidos 12 que me gustaron bastante luego tuvo algunos reguleros y otros aburridísimos bueno pues hubo un poco de todo es verdad que es verdad que con Ancelotti a veces ven a los jugadores como encorsetados es que no dan todo lo que podrían dar no despliegan todo el fútbol que podrían dar pero bueno también Carlos tiene esa manera de jugar que realmente Carlos es muy muy de títulos o sea muy de gano y lo que importa aquí es ganar títulos yo quiero ver al Madrid con estos miembros jugar mucho mejor quiero divertirme quiero disfrutar quiero salir de un partido exhausto pero no por haber jugado yo sino por el por el vértigo a mí me gusta el vértigo a mí me encantaba el Real Madrid de Mourinho también el Real Madrid de Mourinho fue la temporada esa y había gente y te digo yo que en la etapa de Mourinho estaríamos aquí y habría medio chat diciendo que somos el antifútbol donde ya ya donde yo no me incluiría a mí me pareció que el Madrid de Mourinho esa temporada jugamos espectacular y no ganamos la Champions porque la vida es así a mí ese Madrid me encantó igual que el de Zidane en algunas etapas fue espectacular pero habría gente había gente Transerlover ¿no te acuerdas de esa época? anda que no había gente que decía que era antifútbol Mourinho un montón de gente anda que no me tuve que pelear yo con gente que decía que era antifútbol tuve yo que debatir eso con un montón yo no lo entiendo tampoco ya lo sé Transerlover ya lo sé pero bueno el fútbol también es eso el fútbol también es eso es verdad que dices tú jugar mejor te garantiza ganar no no es que puede venir ahora mismo Saiba Alonso jugar espectacular y no ganar nada y dices pues bueno pues me quedaba con Carlos jugando peor ¿qué quieres que te diga? ¿sabes? esa es la historia esa es la historia pero siempre Zidane tenía la flor como dice Marmolista luego Mourinho era el antifútbol porque jugaba al contragolpe contragolpe que jugaba fútbol rápido vertiginoso que a mí me encantaba la verdad a mí me gustaba mucho la verdad eso sí la primera etapa luego la última temporada también el Madrid jugaba fatal también hay que decir que el último año de Mou fue un polvorín eso que jugamos pero bueno y perdimos la final de Copa que merecimos ganar la 4-0 y la perdimos porque tuvimos siete ocasiones Higuaín tiró todo fuera ¿sabes? Octavi yo no creo que el Barça se parezca al City ni por asomo ni por asomo en absoluto ¿a qué se refiere? ¿a cómo juega? se refiere que el problema que jugamos a nosotros a nada y nos aburre y que el culé parece al City de momento no Barça tiene muchas lagunas Barça cuando se descontrola atrás en defensa es un polvorín también y ayer hubo tramos ayer contra el Girona y eso que el Girona jugó muy mal el Girona tuvo un tramito importante al final y eso que jugó mal jugó un partido muy malo el Girona pero yo no creo que el Barça ni por asomo yo el Barça quiero verlo con un grande Europa pues nada lo garantiza nada lo garantiza eso Pintis que vayamos a jugar con Ancelotti y Transerlover para tu pesar yo sabes que soy muy de Mou un día si quieres te saco todos los libros que tengo de Mou muy bufanda yo le doy un gran cariño pero Mou le pasa como a Ancelotti están ya amortizados bajo mi punto de vista ¿qué quieres que te diga? pero sinceramente lo digo Ancelotti ha tenido una segunda juventud en el Madrid porque la ha tenido una segunda juventud y bueno y es un tío que ha gestionado bien a este equipo ha ganado Champions yo le tengo un cariño impresionante a Ancelotti agradecido siempre lo que ha hecho o sea nunca voy a ser yo puedo ser crítico con el juego del Madrid puedo decir que a mí me gustaría un entrenador de como sabe Alonso un entrenador de la nueva hornada para el futuro del Madrid a mí sí a mí sí pero Ancelotti está ahora en el Madrid está ganando en los últimos años este año puede que gane otra vez y yo no lo cambiaría para nada lo cambiaría como cuando lo cambiaría cuando en el Madrid vayan maldadas como pasó con Lopetegui o como pasó con Benítez de momento jugaremos mejor o peor yo sigue la temporada y veremos lo que lo que sucede el año que viene yo no soy nunca voy a ser hate de Ancelotti porque le tengo mucho mucho respeto y mucho cariño y siempre he dicho que no he sido tampoco fan de Ancelotti pero hay en cosas que creo que tengo que defenderle porque creo que hay que defenderlo en algunas cosas por supuesto porque es así o sea Ancelotti no puede pasar por como si fuese un tío que no tuviese ni idea de nada no hombre no por Dios es un tío que lleva en el fútbol muchos años su maestro fue a Rigosaki y Ancelotti sabe más que todos nosotros juntos os guste o no a los que sois más haters de Ancelotti o sea Ancelotti os guste más o menos a los que sois más haters sabe más que vosotros Ancelotti sabe mucho más que tú transfer lover mucho más que tú eso entiendo que es una realidad otra cosa es que a ti te guste más otro y Mourinho con todo el cariño que le tengo está también fuerísima fuerísima y eso que no hemos perdido Fran no hemos perdido no sé si lo dices por hoy pero lo hemos perdido el día que perdamos el día que perdamos el día que perdamos dejo a Purri dejo a Purri no decís que tiene no decís que tiene no decís que tiene mucha experiencia Purri aquí lo dejo aquí lo dejo yo lo dejo a Purri y yo me voy a Turquía con Mou no vengo mira transfer lover Flick Flick si sabe lo que quiere jugar pero Flick como dices tú el Barça se va a caer bueno pues ya veremos básicamente no te aguantan ya veremos que no te aguantan pues si Flick lo sabe todo pues a ver si gana cinco copas de Europa Flick ya está o sea ganar cinco copas de Europa de suerte es difícil también lo digo o sea puedes tener suerte una pero ganar cinco copas de Europa de suerte yo creo que Ancelotti también sabe sinceramente yo creo que también sabe y vamos y yo no digo que Flick sea malo de hecho ni me cae mal el hombre no tengo nada en su contra me cae bien me cae bien me cae bien porque es un tipo que no busca excusas bueno el momento va todo de cara ahora hay que verlo no vayan bien dadas no vayan bien dadas yo no digo que Flick sea malo yo no digo que sea malo Flick para nada pero a ver vamos a ver vamos a ponerle contexto ahora parece que Flick yo que sé estaba sin entrenar el hombre también tampoco tampoco se lo estaban rifando o sea también hay que decirlo ahora Flick o sea Ancelotti cinco champions si no tienen idea y Flick ahora va a ser aquí vamos dios en la tierra pues bueno pues al igual Flick también Luis Enrique ganó un triplete con el Barça y a mí no me parece nada del otro mundo pero lo gano pero lo gano lo gano bueno también digo cuidadito con Flick las dos veces las dos salidas últimas de Flick tanto del Bayern como de Alemania no han sido muy buenas que digamos bueno con el vestuario y Zidane ha entrenado ha ganado tres champions ha entrenado también tres años o cuatro y decían que no tenía ni idea bueno esto al final el fútbol es de los futbolistas también en gran parte va a ser un tío que no le gana la roda es normal yo no tengo nada yo no tengo nada nada malo que decir de Flick porque no me cae mal el hombre tampoco Quinto lo de las copas de Europa de Ancelotti es algo parecido a lo que ha dicho antes Choli las individualidades de los equipos que tuvo cuentan mucho tú crees Pintis que todas las copas de Europa de Ancelotti las cinco las ha ganado por las individualidades que él no ha tenido nada que ver yo es que creo que ahí el debate se rompe total si de verdad los que no os gusta Ancelotti creéis que las cinco copas de Europa las ha ganado a pesar de Ancelotti creo que ahí bueno creo que ahí no hay un debate posible estáis obsesionados porque no os gusta es totalmente imposible es que no voy a hablar más de este tema porque en realidad es un poco aburrido yo de verdad todas no vale 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 eso Pintis no te digo que no yo ahí no te digo que no que por entrenar a equipos top has podido tener en un momento dado la suerte más de cara la esencia del Madrid no te digo que no pero no tengo que ganar cinco copas de Europa ser suerte perdonadme pero eso yo creo que no existe o sea el debate no va para ningún lado en ese sentido porque es imposible es imposible tener tanta suerte no no ya 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 pero joder el Milan que tenía Ancelotti también le remontaron una 3-0 pero el Milan que tenía Ancelotti eran buenos se jugaban bien el Milan de Ancelotti jugaba bien o sea que un abrazo Bea yo también me voy a ir Don Pintis quedan tres minutos te dejo hablar a ti solo mañana ¿qué? ¿cómo lo ves? Don Pintis pues hable Don Pintis Don Purri es que me tenéis obsesionado os llamáis todos igual Pintis, Purri Don Purri Pintis por Dios no me adulteren la competición igual que igual que te dije el otro día que el partido de la Real Sociedad debe ganarlo como fuera sobre todo para quitarnos esa ansiedad de ganar un partido fuera de casa y que no fuera el tercero seguido empatando mañana independientemente que ganar obviamente estoy por ganador al Real Madrid debería ser con goleada y espectáculo debería para que se acabe todo y para que la gente esté tranquila porque realmente si las noto un pelín nervioso sí hemos empezado la temporada un poco rara el madridismo la verdad más raro de lo que toca yo creo sinceramente es mi impresión es lo que te comentaba antes parece que hay muchos madridistas que están esperando para cobrar facturas y no lo veo necesario no lo veo necesario eso es lo que quiere el rival que estemos así no sé yo veo yo tengo una sensación de un nerviosismo extremo como de no sé a lo mejor es una como si lleváramos cinco años sin ganar nada o como si el año pasado no hubiéramos ganado nada como otros yo me siento un poco como cuando el madrid de la liga del clavo ardiendo que empezamos fatal pero fatal fatal de verdad fatal 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 y la gente digamos llevamos tres años sin ganar nada esto es terrible bueno dice Fran a mí me preocupa la cara Ancelotti está apagado fuera de cobertura Ancelotti está si es verdad que le noto en los partidos que entran como alicaído con cara de derrotado si es verdad yo me he dado cuenta ya entra la cara esa cuando empiezan los partidos ya no masca tanto chicle no no pero pero Transerlover yo era de Capello a tope pero la liga del clavo ardiendo no me imagino aquí en el chat tú contento con el juego del Madrid cuando te mete 0-3 el recreativo de Huelva y 0-3 el levante en el Bernabéu le acabó ardiendo el Madrid empezó fatal o sea que luego la ganamos pero le acabó ardiendo nos metieron unas tundas en el Bernabéu o algún equipo que otro que a mí que yo soy de Capello a muerte o sea yo soy de Capello pero a tope a tope a tope ha sido mi entrenador incluso por encima de Mous o más de Capello bueno estoy ahí son dos entrenadores que me han encantado pero esa liga en el chat ahora me imagino aquí el partido después del 0-3 contra el levante o el 0-3 contra el recreativo de Huelva madre de Dios ardería Troya yo creo o el 2-5 aquel no sé si fue la misma temporada creo que no el 2-5 del Mallorca ¿os acordáis? ahora son las sensaciones del equipo los que desilusionan no los resultados ya 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 si te entiendo Choli si te entiendo si hemos empezado si yo entiendo lo que queréis decir y tenéis razón es que ahora mismo no hay ilusión mira estábamos aquí todo el verano el Madrid que empieza y el Madrid Mbappé que ganas y hemos visto la segunda parte a mí de la Supercopa me gustó mucho pero todos los demás han sido partidos que los estás viendo aquí diciendo a ver si ganamos al menos y nos vamos con la victoria es verdad yo lo reconozco de momento está siendo así es una realidad y la realidad es dos noticias de última hora primero que lo de Dani Olmo parece que es más de un mes por lo que estoy leyendo y segundo que Militao enciende las alarmas no se entrena a la víspera del Stuttgart o se ha retirado con gestos de dolor del entrenamiento bueno pues eso tranquilo porque la presa siempre va a decir enciende las alarmas entonces ya nosotros nos ponemos con la alarma ahí a tope ¿sabes? encender la alarma puede ser 15 días encender la alarma para mí es la rodilla y no creo que vaya a pasar eso sí, sí, sí yo el miedo que tengo es cómo se agarró la rodilla claro, por eso las molestias ese es el miedo que le tengo no otra cosa sí, eso es verdad la final de la Atalanta fue porque se cayó el Atalanta no, pero a ver algo tendría que haber el Madrid Trance Lover a ver si el día que juega el Madrid claro, yo tengo una cosa Trance Lover si el Madrid gana mañana contra el Stuttgart 5-0 y venimos aquí y decimos que es porque el Stuttgart es malo entonces yo ya me bajo de verdad o sea, cuando la segunda parte fue porque se cayó la Atalanta se cayó el Atalanta y el Madrid fue mejor no, esto es fútbol que no se hubiese caído Trance Lover que te digo ahí que no se hubiese caído claro ¿qué pasa? cuando el Barcelona mete 4 al Girona el Barcelona juega súper bien y no es porque el Girona haya jugado mal esto del fútbol son 90 minutos se cae en la segunda parte claro, bueno pues se cayó sí si en la segunda parte el Atalanta se hubiese convertido en el Brasil de pelea pues lo mismo perdemos claro, pero se cayó se cayó también el Madrid tendría algo de culpa cuando el Madrid juega lo que no podemos hacer tampoco creo yo haced lo que queráis pero cuando el Madrid juega bien lo que no podemos decir es porque el equilibrio se ha caído pues que no se caiga ¿sabes? ¿yo qué quieres que te diga? a mí me gustó el Madrid contra el Atalanta en la segunda parte y me gustó mucho y lo digo claro ya está ya está claro entonces cuando el Madrid juega mal cuando el Madrid eso me suena a cuando es excusa pero al revés ¿sabes? cuando es excusa pero al revés no es que la primera el equipo se nos ha cerrado y nosotros no hemos encontrado el camino pues nosotros debemos encontrar el camino debemos encontrar el camino la segunda parte se cae el otro equipo pues también se caerá por el desgaste que el Madrid le produce es normal ¿no? yo cuando el Madrid juega bien digo que juega bien cuando juega mal digo que juega mal pero no voy a decir no es que el rival tal yo eso sí que no a mí contra el Atalanta la segunda parte me gustó eso es así en fin dice Choli voy a leer lo que dice una lanza a favor de Carleto la cara del automatismo en la rueda de prensa parece que es como si los jugadores no le hacen caso yo te voy a reconocer que a Carleto le veo raro este año eso es verdad en fin no sé si a lo mejor pide una racha de tres partidos un poco mejor y cambia la cosa ¿no? o no acaba destituido pues nunca se sabe yo no lo creo no lo creo no lo creo pero bueno yo lo que no voy a hacer es especular tampoco dice Rodrigo los egos Rodrigo eso es especular los egos los egos de quién si están bien y ya podéis especular lo que queráis conmigo no contéis las especulaciones os lo digo de verdad yo ahí no contéis es verdad es verdad que a Carlos se le ve más preocupado de lo normal de lo que le hemos visto hasta ahora eso es verdad eso es una realidad eso es una realidad pero yo yo especulaciones os lo dejo ahí también os digo algún año tendremos que dejar de ganar porque hemos estado mal acostumbrados Franchu puede ser y yo lo comenté yo antes que esta generación está mal acostumbrada hay mucha gente que no ha vivido como Choli ha vivido tú has vivido yo he vivido por edad hemos vivido temporadas malas del Real Madrid pero malas dice Ernesto de seis partidos jugar uno bien no dice nada la verdad no no si Ernesto si yo no digo nada yo simplemente estoy especificando que esa o sea no es no es diciendo esa la jugamos bien no pasa nada no no el argumento es que que cuando jugamos bien lo digo lo demás no voy a decir lo contrario o sea que no tengo razón Rodrigo yo no he hecho que tenga razón he dicho que de egos no hablo he dicho que de especulaciones no hablo los egos que te crees tú que no había egos el año pasado que en las tres champions seguidas no había egos ahí no había egos hay egos ahora este año hay egos ha llegado Mbappé hay egos antes no había egos cuando el Madrid ganó la séptima no había egos cuando el Madrid ganó la octava no había egos cuando el Madrid ganó el año pasado no había egos hay egos este año egos hay siempre eso es lo que yo me refiero entonces yo no especulo el Madrid juega mal por los egos no os hagáis líos eso es una chorrada pero una chorrada total Ancelotti está con mala cara por los egos no lo creo porque si hay egos porque celebra porque celebra Vinicius y Mbappé ahí no celebrarían y no se había impostado yo creo que la prensa en eso su cometido lo está haciendo bien está haciendo de puta madre lo digo Vinny con el balón de oro amigo lo digo por Vinny con el balón de oro amigo ¿qué tiene que ver eso Rodrigo con el balón de oro? con los egos egos tenemos todos tú también y yo todos tenemos egos que Vinicius esté un poco despistado estábamos hablando con lo de Ancelotti ¿no? era en ese contexto que tiene menos tiene cara así por que Vinicius está distraído por el balón de oro eso puede ser pero perfectamente perfectamente se le nota más preocupado pero se le nota más preocupado por las circunstancias por las lesiones obviamente pero vamos que nosotros los aficionados pero que los aficionados buscamos ahí cualquier cosa y estamos con el pensamiento de uy 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 esto lo otro y nos flipamos un poco es verdad yo creo no pensemos que se le ha escapado el vestuario yo no creo que se le ha escapado el vestuario todo lo contrario todo lo contrario yo creo que sería lo último que se le escaparía a Carlos el vestuario por la manera de gestionar que tiene y si eso pasa lo veremos ¿sabes? si eso pasa lo veremos ¿qué datos? Lolillo ¿qué datos? claro es que como dice Choli el ego es necesario si te dedicas a exponerte en público es que es normal es que eso yo el día que perdamos un partido le echaremos del país que son las actuales campeones de Europa y de Liga paciencia leche dice por aquí Don Juanpe ya dije que el antimadridismo está haciendo bien su trabajo vamos totalmente Jabilongo ¿qué pasa? que el Madrid tiene que ganar dos o tres partidos seguidos para disipar eso está en su mano tienen que hacerlo ellos esa es la verdad si ganan tres partidos seguidos ese rollo pasará a un segundo lado de los once goles del Madrid uno en la primera parte y diez en la segunda pues ahí queda el dato nos vamos Don Purri muchas gracias pues nada a ver ya estaremos en contacto para la siguiente semana que se deviene en el curro y no te estreses y que mañana vaya bien la cosa vamos a hacer no voy a estresarme mucho a darle caña a ver si Mario gana mañana contundente y subimos ahí el ánimo venga un abrazo hasta luego dice Fran y encima tenemos a los árbitros de nuestra parte correcto no era penalti esa mano no iba a gol bueno chavales muchas gracias por esta mañana creo que ha estado entretenida al fin y al cabo es lo más importante que los directos se han entretenido es entre todos y que lo pasemos bien dentro de que juguemos bien mal o regular creo que eso es es importante vuelvo a las tres y media vale vuelvo a las tres y media creo ¿Ancelotti sale ahora? sí ¿no? ¿alguien me lo puede confirmar si es esta mañana? para la tarde es lo primero que voy a poner creo creo que sí ¿no? creo que es ahora dentro de un rato la rueda de prensa y no ¿es esta tarde la rueda de prensa? sí ah pues entonces mañana por la mañana pensaba que era hora la rueda de prensa pensaba que era hora pues entonces no digan nada lo leí yo dice no sé si no lo sabes no digas ahora te lo miro yo creo que si no lo sabes no lo digas por dios no os precipitéis bueno es igual a las siete pues nada pues mañana por la mañana entonces veremos la rueda de prensa gracias a todos y a la madrid hasta luego puntuaremos y haremos la alineación hola salud amigos hasta luego gracias muchas gracias es ahora y dice lo lío que es ahora bueno pues es igual no os preocupéis si es la pongo por la tarde si no por la mañana venga hasta luego a la madrid muchas gracias con el gran tesoro la gente del chat una familia una hermandad quinto no olvides es tu destino haz los directos con nuestro pepino una esperanza una obsesión una exigencia ser campeón porque la historia debe seguir escribiéndose somos equipo un corazón el mejor club de la nación ganar la champions es tu destino quinto grande larga vida más suscripciones ya no me pida ese bigote nos marca el camino ganar muchos champions nuestro destino quinto grande canal gigante con el bigote siempre adelante con el bigote tira pa'lante en el final ya no estaré de el Madrid con su pasión campeones de la historia sin final yo chau siempre con corazón blancos y morados en el campo citando goles con emoción la acción cantando sin descanso por el equipo de su corazón a la la madrid el grito le suena en cada rincón del estadio por siempre fieles a la blanca orgullosos de nuestro legado a la la madrid el grito le suena en cada rincón del estadio por siempre fieles a la blanca orgullosos de nuestro legado a la madrid la madrid la madrid la madrid la madrid Gracias por ver el video.